La evangelización de Filipinas se ha llevado a cabo a lo largo de la historia, básicamente, o la han llevado a cabo básicamente, cinco órdenes religiosas. La primera fue la de los agustinos, fueron los primeros en llegar, iban allá con los conquistadores, después los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, los cuartos los jesuitas y los quintos, a partir de 1606, los agustinos, los agustinos recolectos. Y los agustinos recolectos nos hemos mantenido allá hasta ahora. La provincia de San Nicolás de Torentino se ha denominado durante siglos como provincia de San Nicolás de Torentino de las Islas Filipinas. Ese ha sido el nombre más o menos oficial, prácticamente, hasta que el año 1998 se creó, con los ministerios de Filipinas, se creó una provincia allá en Filipinas, que es la provincia de San Ezequiel Moreno. Bien, lo que yo voy a hacer este día, y espero hacer también los restantes, es irles proyectando distintas imágenes y vamos a ir siguiendo estas imágenes, estas fotografías, que yo iré comentando. Me parece que es quizá la forma más plástica, más visual y más entretenida. Espero también de trasladarnos a este mundo, que por más que lo pretendamos, para nosotros es un mundo extraño. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer el viaje con los misioneros y luego conocer un poquitín la casa madre donde esos misioneros se instalaron en un primer momento y a donde volvían continuamente cuando tenían alguna necesidad especial, por razones de enfermedad o de cambio de destino o de lo que fuera el centro de operaciones, que era lo que se llama el convento de San Nicolás de Manila, conocido también como convento de Interamuros. Explicaremos después y verán claro el nombre este de Interamuros. Sepan que la provincia de San Nicolás es desde su origen la provincia misionera, la provincia que no está radicada en el lugar, en el país donde nace la recolección. Los agustinos recoletos saben, nacemos en España, el año 1588, y la mayor parte de las casas se fundan en España. Es el mapa que creo que todos están viendo y que ahora analizaremos mínimamente. Luego hay una porción, una segunda fundación, que es la de América, un segundo brote, mejor, un brote espontáneo que surge en América, dentro también de la provincia agustina de Colombia, lo que entonces se llamaba Nueva Granada, y eso al cabo de un tiempo termina siendo una provincia de los agustinos recoletos, que se integra dentro de la recolección. Es lo que llamamos la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria de Colombia. Pues bien, las misiones de Filipinas son obra de las casas de España. No intervienen prácticamente en ningún momento las casas de Colombia, y son las casas que tienen aquí delante. No sé hasta qué punto estén familiarizados con la geografía de España, no hace falta tampoco conocer gran cosa. Ahí pueden ver, hay 30 conventos. De lado dejamos Montiagudo, que tienen aquí arriba caracteres un poco más grandes, porque Montiagudo es una casa más reciente, es una casa posterior, que en este mapa está por otras razones. Pero todas estas casas que están desparramadas por España son los conventos antiguos, la mayor parte se fundaron en el siglo XVII, y de aquí iban saliendo los misioneros para Filipinas. La forma de organizarse era sencilla. Venía de Filipinas un fraile delegado por la provincia de Filipinas, lo que se llamaba un comisario, comisario de misiones, iba recorriendo los conventos de España pidiendo voluntarios. Los voluntarios que se ofrecían, con el permiso más o menos benevolente de los respectivos provinciales o superiores, los voluntarios se juntaban en Sevilla, porque Sevilla era la puerta que abría la ruta hacia América. Sevilla, que estoy aquí marcando, aquí abajo en el sur, no creo que lo vean, de Sevilla o de los puertos próximos a Sevilla, que son o Cádiz o Sanlúcar de Barrameda, salía lo que llamaban la flota de Indias, que iba hacia Indias. Indias era, en último término, Filipinas. Lo que pasa es que para ir a Filipinas había que pasar, no siempre, pero normalmente había que pasar por América y en concreto por México. Y digo no siempre porque hay distintas rutas para ir. En este mapa Mundi vean las tres rutas posibles para ir a Filipinas. Espero que lo vean bien. Desde España, vean dónde está Filipinas, está en el extremo oriente, debajo de Filipinas está Indonesia, Australia más abajo, encima de Filipinas está Japón y luego el gigante chino. Bueno, pues prácticamente la mitad de este mapa, la mitad de la derecha, era, por así decir, aguas que pertenecían a Portugal. Y la mitad de la izquierda eran aguas que pertenecían a España. Dicho así, muy en resumen. Los misioneros que salían de España no podían ir por territorio o por aguas portuguesas, sino que tenían que ir por territorio y aguas españolas. Y entonces, por fuerza, tenían que ir hacia el oeste. Pasaban por las Islas Canarias, caminaban hacia el Caribe, en Cuba o en otros lugares, hacían escala y luego iban al puerto de Veracruz, que era el gran puerto del Atlántico. De Veracruz, por tierra, andando o en carretas, iban hacia México y en México esperaban a que hubiera un barco que saliera, a que la flota continuara, porque la flota de las Indias no moría, no terminaba en América, sino que seguía el segundo tramo hasta las Indias, que eran, en definitiva, Filipinas. Esta es la primera ruta, que es la ruta que se practica durante más de dos siglos, dos siglos y medio, vamos a calcular. Luego, más adelante, ya en el siglo XIX, la situación política y todo ha cambiado y se hace una ruta, no siempre se hace esta ruta, a veces continúa todavía la ruta de América, pero ya se va haciendo más normal porque es mucho más corta la ruta que va rodeando África y va hacia la India y de la India por el estrecho de Malacca, por Malasia actualmente, por encima de Indonesia, llega a Filipinas. Y luego ya hay una tercera ruta más moderna, que es cuando ya se abre el canal de Suez. Esto se hace en el siglo XIX, hasta entonces, por aquí no podía pasar un barco. El barco tenía por fuerza que ir rodeando África, pero cuando ya se abre el canal de Suez, entonces la ruta se hace más corta y ya se va acortando por el Mar Rojo. Estas son las tres rutas. Pero, como digo, la ruta principal, porque es la que más duró, fue la que pasa a través de México. Aquí tienen una maqueta de un galeón, de los primeros galeones, que hacían esa ruta del Atlántico, Veracruz, México, Acapulco, el Pacífico, hasta llegar a Filipinas. Aquí, los que estén en México, no sé si esto lo van a conocer. Esto es un mapa antiguo del centro de México. No sé si llegan a ver lo que pone aquí, lo que está escrito aquí. Hospicio de San Nicolás. Hospicio de San Nicolás. Es lo que se ha continuado llamando el hospicio, el hospicio de los Agustinos Recoletos en México. Es lo que pueden ver, los de México lo tienen más fácil, en la calle Guatemala, creo que es, ¿no? Sí, sí. En la calle Guatemala, cerca del Palacio Presidencial, en un lateral, por ahí se entra, en la zona antigua, desde el Zócalo. Se llega, en cuestión de cinco minutos, aquí, a este edificio, todavía conserva mucho de su aspecto colonial. Y, bueno, que siempre es recomendable para hacer una visita, cuando tengan ocasión, al menos los que están en México. Los que estamos fuera, pues tenemos que conformarnos con las fotografías. Yo no sé ahora qué es. Hace unos años, yo la última vez que estuve en México, había aquí una guardería infantil, creo que era de funcionarios del Palacio Presidencial o de algún ministerio. Sí, sigue así, sigue así. Esta hermosa arquitectura estaba un poco oscurecida por algunos elementos necesarios en una escuela, en un colegio para niños. Pero, bueno, de momento la estética se sigue conservando. Aquí tienen otra vista de uno de estos galeones, del galeón de Acapulco, del galeón de la China o como quieran llamarlo, de las flotas lindas. Lo que es un galeón. Bien, seguimos de la segunda ruta, a través de, rodeando África. Uno de los que hicieron esa ruta fue San Ezequiel Moreno. No hay fotografía de cuando fue San Ezequiel Moreno a Filipinas. Ahí está esta recreación, que es bastante fiel. Él fue en el año 69, salió en octubre del 69 y llegó en febrero del 70. En seis meses llegó a Filipinas, también fue tiempo. Pero, bueno, el barco este que pone Concepción es la Goleta, una reproducción que hace el dibujante, una reproducción bastante fiel de cómo era el barco que San Ezequiel llevaba. Como ven, este barco, igual que los barcos anteriores, la NAO que hemos visto que iba por México, son barcos veleros, eso por descontado. El vapor todavía no se había inventado. De hecho, es prácticamente en la misión siguiente, en la que continúa la de San Ezequiel, es la primera que pasa ya por el canal de Suez. Ya comienzan los barcos de vapor y todo se hace mucho más fácil. Ahora no digamos, ahora ya se coge un avión y en cuestión de unas pocas horas se puede llegar allá. Bueno, pues vamos a seguir. Ya después de hecho el viaje, elijan la ruta que prefieran. El caso es que por una ruta o por otra llegamos hasta Filipinas. Les pongo aquí un mapa de Filipinas para explicar así en dos palabras las grandes áreas donde nos movimos los agustinos recoletos. Vean de momento que es un país con una estructura muy rara. Es un archipiélago. Son más de 7.000 islas. Algunas más grandes, como es fácil de ver, y otras más pequeñas. Algunas cuando sube la marea prácticamente desaparecen. La zona que, las islas que están en rojo son lugares donde los agustinos recoletos hemos estado más o menos tiempo. Señalo algunos nombres y algunas áreas que a lo largo de estos días irán apareciendo y conviene que ubiquen. No voy a entrar en detalles. De momento, vean que Manila, que es la capital, está muy al norte en esta inmensa bahía. Todo lo que hoy vayamos a decir a partir de ahora vamos a tener que situarnos, para entenderlo, en Manila, que es la capital de Filipinas. Desde Manila, los primeros ministerios, muy de los primeros tiempos, se sitúan en toda esta zona que se llama en líneas generales Zambales. Ahí tenemos los primeros ministerios ya misionales y los primeros mártires en Zambales. Parece que están muy cerca de Manila, pero hay unos montes de por medio que hacen la comunicación bastante más complicada. Esto en realidad es una zona aislada. Ahí estuvimos durante cientos de años. Después, otras dos zonas, estos dos nombres que conviene que retengan son Mindanao, esa es la gran isla del sur, la estoy señalando aquí con el cursor, Mindanao, y esta isla que está más al margen, a la izquierda, que se llama Paraguán, con estos islotes que tiene encima. Paraguán dicen que puede venir el nombre de la palabra paraguas, porque puede que se asemeja un poco a un paraguas, a una sombrilla cerrada. Bueno, si no es cierto, por lo menos le sirve para retener el nombre de Paraguán. Estos son, tanto Paraguán como Mindanao, son los lugares, diríamos, donde los recoletos han dado testimonio de heroísmo y donde han sufrido más y han tenido más mártires. Fundamentalmente porque la población todavía hoy día, la población de Mindanao en buena parte es musulmana y toda esta zona sur de la actual Filipinas estaba sometida a las incursiones de los piratas moros que iban desde Malasia y desde Borneo, que siguen siendo, Indonesia es el país musulmán más importante del mundo. Bueno, pues ya lo era entonces y desde aquí, con lanchas rapidísimas que tenían, continuamente hacían incursiones hacia toda esta zona que estaba más desasistida de presencia española, porque la guarnición militar española esta se centraba en Manila, en Cavite, que es el puerto que está junto a Manila y quizá en la otra ciudad importante que está en el sur, que es Ceúl. Ya, a medida que nos vamos alejando de estos grandes centros, pues los moros campaban, los moros se les llaman Filipinas y se les llamaban España, los musulmanes piratas campaban por sus respetos. Seguimos adelante y ya, después de ver el mapa general de Filipinas, nos centramos en Manila. Esto es un mapa de Filipinas, un plano del año 1898. No pretendo que nadie se pierda. Hemos hecho con los misioneros la ruta en el barco y hemos llegado hasta Manila. ¿A dónde van los misioneros? En Manila, aumento un poco para que nos orientemos. Esta Manila, desde luego, no tiene nada que ver con la Manila actual, que es una urbe de más de 20 millones de habitantes. Pero aquí hay una, la zona que nos interesa es esta, que voy ampliando. Toda esta zona que pone Manila, esa es la Manila histórica, la Manila auténtica, que es una fortaleza. porque tiene el mar por debajo, el puerto, tiene un río y de este río surgen ramificaciones, cantidad de ellas. Entonces, esto quedaba en parte aislado. Esto se fortificó. Aquí pueden ver las murallas, cómo estaban. Esto era un fuerte, una fortaleza, que defendía la entrada al río y defendía el puerto. Y aquí es donde se centraliza todo el gobierno y todo el poderío, diríamos, español. Todo el poder. Aquí está el gobernador general, está el poder militar, está el poder judicial y está el arzobispo de Manila también. Y aquí están los conventos centrales de las cinco órdenes a las que me he referido antes. Fuera de esto, hay población, ciertamente, pero ya es es extrarradio. Se está fuera de las murallas y mucho menos defendidos. Por ejemplo, y aquí conviene que retengamos otros dos lugares que están ya fuera de las murallas. No pierdan de vista Intramuros, que ya digo que es el centro y es el lugar donde nos vamos a confinar inmediatamente. Pero ya en Manila, pero muy fuera de las murallas y muy distante, está esta zona que aumento para que vean. Estamos en el mapa de 1898 que se llama de San Sebastián y aquí pone Santuario de San Sebastián. Esta es otra de las ubicaciones de los Agustinos Recoletos desde el principio. Con un santuario dedicado a la Virgen del Carmen. Esta iglesia, este santuario y ahora una universidad continúa existiendo y es el, pues, diríamos, el lugar, el recuerdo histórico más importante de los Agustinos Recoletos en Filipinas San Sebastián porque Intramuros ha desaparecido. Y había una tercera casa que está fuera de la muralla también, pero está pegadita aquí a Intramuros. Ahora lo vamos a ver. Cuando los Agustinos Recoletos llegan a Manila en 1606 se instalan no dentro de la muralla porque no era fácil, se instalan donde pueden que es fuera de la muralla. Aquí tienen un mapa más antiguo del siglo XVIII de Intramuros, como ven, las calles trazadas en ángulo recto, trazadas a correr y más o menos aquí, a esta parte, ahora lo vamos a ver aquí más en detalle, está este, esto sería este conventito que está rodeado por una circunferencia, ahí pone que es el convento de Agustinos Descarzos de San Juan. Los Agustinos Recoletos cuando llegan se instalan fuera de las murallas en esto, en este conventito, cuando se instalan era mucho más pequeño, después de 200 años más tarde, ¿no? y luego cuando pueden entran dentro de la dentro de la muralla y ya pueden enseguida, aquí se instala el 1606 y el 1608 ya entra dentro de la muralla que sería esta zona. Vamos a ver si lo podemos ampliar un poco. esto sería el convento de San Nicolás a donde entran, no había nada, el convento lo tienen que hacer los Recoletos, o sea, primero están fuera de la muralla y luego entran aquí. Bien, creo que con esto es suficiente para que estemos más o menos instalados. hemos llegado con la con la expedición de los Reiles, vuelvo un poco atrás, por ejemplo, aquí, simplemente para contar un detallito que es muy interesante y para nosotros los Reiles hasta emocionante. Las sucesivas misiones, más de 120 misiones que se van que van yendo desde España por México o a través de África hasta Filipinas, cuando llegan a Manila lo que hacen es desembarcar y hacen una procesión después de meses y a veces años de viaje, hacen una procesión, solemne procesión, se les salen a recibir a través de las calles de Manila, podemos imaginar, yo no sé, reconozco que no sé cuál es el recorrido exacto, pero el más seguro sería esto, se entra por aquí desde el puerto, aquí está el fuerte, la fortaleza, la defensa, toda esta calle que se llama, se sigue llamando calle del Cabildo y se llega hasta el convento, esta calle que arranca de aquí y que delimita el convento es la calle, sigue siendo la calle Recoletos, hoy día se llama calle Recoletos y ya por la parte de atrás está la muralla, entonces podemos unirnos de alguna forma a esta procesión que va cantando, imaginamos, hasta San Nicolás, allá les está esperando la comunidad, entran a la iglesia, nosotros vamos a entrar ahora a la iglesia y cantan un tedeum, un tedeum de acción de gracias porque la expedición que no era precisamente una excursión de un viaje de placer ha sido coronada con éxito a veces después de años y después de naufragios y de piratas y de mil dificultades. Bueno, este es el convento, este es el convento, este es el punto central de la provincia de San Ezequiel durante casi 400 años, durante 340 y tantos años. Desde aquí se organiza la vida de la provincia. Es una, es el mapa anterior que hemos visto, un poquitín arreglado, pero nos da esta imagen, el convento de San Nicolás de Tolentino de Intramuros, así se suele conocer o a veces simplemente se abrevia diciendo Intramuros. Tenemos aquí la iglesia con este, esta parte tan larga del crucero que es la capilla del Nazareno, una capilla muy importante y luego veremos algo. La iglesia, la torre, la torre era, algunos la consideraban la más experta de Manila, aquí no se llega a apreciar, pero ahora vemos algunas fotografías porque a partir de ahora ya podemos pasar a las fotografías, fotografías del siglo XIX claramente, pero bueno, fotografías al fin y al cabo. Y luego el convento, el convento en tres plantas de distinta, distinto empaque, la de más abajo es más majestuosa, las otras ya son más reducidas y esta parte de aquí, esta parte frontal diríamos, es, aquí está situado el provincialato, aquí vive el provincial, los consejeros, el procurador, el secretario, está el archivo y está la enfermería, enfermería para toda la provincia. Los frailes que estaban a veces a meses de navegación y que enfermaban cuando les era posible venían a curarse o a morir porque también está el panteón, el panteón está en la iglesia, el panteón de la provincia. Bueno, vamos adelante y voy a procurar ir un poco más rápido. Ahora simplemente voy a ir pasando fotografías que son de los 1930, está por ejemplo desde 1937, aquí tienen la torre hermosa, la fachada de la iglesia, aquí está la estatua de San Nicolás de arriba y la iglesia se alarga hacia allá y aquí este arco que se ve no del todo sería la entrada al convento. Vemos otra vista, aquí se aprecia mucho mejor el conjunto de la iglesia con este crucero tan desmedido que decía era la capilla del Nazareno, ven que tiene una cúpula, es algo vamos, en América no sorprende porque tienen allá iglesias de esta de las construcciones coloniales. Aquí la entrada al convento, esto es la, aquí estaba la celda del Priore. Otra vista, esta tiene una particularidad esta fotografía, a ver si alguien, bueno, ven que hay aquí toda una serie de puntos de apliques, en las grandes festividades se iluminaba, se iluminaba la fachada, la torre, hasta 1909 se iluminaba con antorchas porque no había electricidad, la electricidad entra en 1909, entonces esto era un asco de luz en esas grandes solemnidades a las que me refiero, aquí se ve más claramente ya la entrada al convento. Y ya nos unimos o volvemos de nuevo a la procesión de los religiosos que han hecho todo el recorrido desde España y nos asomamos a la iglesia, el interior de la iglesia. Vuelvo a repetir que se trata de fotografías de los años 30. Es una iglesia que de monta entrada, el interior sorprende, es majestuoso quizá por toda esta luz que tiene en esta cúpula tan amplia, el altar de cinco calles en vertical es también impresionante y hacia la izquierda está esa capilla que veíamos, ese brazo tan largo que es la capilla del Nazareno y hacia la derecha estaría la zona del convento. Vemos otra esta es otra vista quizá se puede apreciar algún detalle es importante el púlpito porque buena parte del culto gravitaba en torno a las grandes predicaciones y a los grandes predicadores ha habido aquí por ejemplo San Ezequiel fue predicador aquí durante unos pocos meses y así algunos otros personajes era un puesto que se asignaba oficialmente por el consejo provincial bueno esto es una vista de la parte inferior del retablo centrándonos en la estatua de San Nicolás esta fotografía es justamente del día de la fiesta de San Nicolás en que se ponía un frontal de plata que se supone que es esto el altar también y a veces se presentaba ponía otra otra imagen distinta esta imagen creemos que es la que traían los frailes o llevaban los frailes desde España en el primer viaje hay varias imágenes de las que aquí vamos a ver que son de México pero alguna y en concreto la de San Nicolás posiblemente no es seguro que sea esta misma porque van a haber fotografías en el siglo XVII no se puede precisar que sea la misma pero por las fuentes parece que pudiera ser la misma este es el altar preparado para la fiesta de de San Agustín vean que con que bueno podemos hacernos idea creo yo con que lujo de de flores y de adornos se se celebraban las fiestas como creo yo que pasa igualmente en en América seguramente esto no es sorprenda tanto como me me sorprende a mí aquí otra vista esto es una una fiesta de de San José y vea todos los colgantes que que ponen el el púlpito preparado también para la gran predicación esto es también para una fiesta de San José San José rogad por nosotros y ahora hay unas cuantas fotografías que son de carrozas son de las grandes solemnidades las grandes solemnidades se solían celebrar con un novenario y luego una gran procesión por las calles de Manila para eso tenía su carroza de plata carrozas ricas y se ponía una imagen distinta normalmente era imagen distinta porque la del retablo había que preservarla con todo con abundancia también de flores y de todo de esta imagen puedo decir porque claro de este convento no se conserva prácticamente nada adelanto y al final del convento Manila fue bombardeada durante la segunda guerra mundial y desapareció prácticamente todo y en el caso del convento este el convento la casa madre de la provincia de San Nicolás durante más de 300 años como he dicho ya varias veces se conservaron poquísimas cosas de esta imagen se conservó el platillo y la perdiz de los atributos de San Nicolás de Tolentino lo lleva el santo en la mano izquierda lleva la perdiz y el platillo bueno eso se consiguió rescatar no me pregunten cómo pero eso se conservó esta es este es el nazareno este es hablaba antes de ese brazo tan exagerado a la en la parte izquierda del crucero de la iglesia que era la capilla del nazareno el nazareno era la principal devoción con una cofradía que era potentísima y cuando llegaba la procesión pues salía con todo con todo lujo de la imagen de del nazareno es un cristo como como ven un cristo llevando la cruz a cuestas de esta imagen no se conserva nada solamente se conserva una copia que se hizo de esta imagen allá en el siglo 18 y se donó a una iglesia parroquial de Manila y esa imagen continúa saliendo en procesión la principal devoción que aglomera multitudes en Filipinas es la procesión del nazareno a veces hasta un millón de personas el día 9 de enero se conmemora la traslación de la copia de esta imagen desde el convento de San Nicolás de los Agustinos Recoletos hasta la parroquia donde actualmente está y es una auténtica locura este año el pasado 9 de febrero desde luego la procesión la suspendieron y aún insistiendo mucho los obispos y las autoridades se juntaron unas 20.000 personas delante de la basílica donde está la copia de esta imagen esta otra es una imagen de Santa Lucía que también tenía muchísimos devotos el culto nace aquí en la en la iglesia de Intramuros pero desde aquí se difunde por todo Filipinas al menos en las iglesias recoletas y continúa siendo Santa Lucía una de las de las devociones principales del pueblo filipino hay que suponer que sobre todo es por por necesidades siendo la patrona de la vista los que tenían algún problema de vista recurrían y recurren a Santa Lucía otra imagen por cierto la imagen del Nazareno vino de México como también vino la consolación cuando digo vino me refiero a que fue a Filipinas la imagen de la de la consolación y algunas otras imágenes también van desde desde México la imagen de la la virgen de la consolación también tenía una gran cofradilla y a partir de aquí se difundió por todo Filipinas la la cofradía de la consolación y en buena parte también la fraternidad digamos el equivalente a la fraternidad seglar actual de alguna forma pues tiene su origen en esta imagen y en esta casa central de Intramuros si había puesto aquí porque por señalar indicaba antes algunas cosas que se habían conservado había se habían conseguido salvar fíjense en esta imagen esta corona imperial que tenía la virgen de la consolación de Manila la ven ahí pues véanla ahora el año 1954 el monte agudo en España cuando se hace la coronación de la virgen del camino y se emplea la corona que se había salvado de Intramuros ya tiene al padre general de la orden entonces el padre Eugenio Ayapé el monseñor Javier Ochoa que era el obispo de China pero que estaba en Montiagudo el alcalde de Montiagudo y otras personas que están pues colocando sobre las sienes de la virgen esta corona que durante siglos había había estado pero en Filipinas no en España que es otra de las grandes devociones pero no nos podemos entretener mucho es el San José también listo para salir ya en procesión hay una imagen de San José dentro de la iglesia y esta imagen que es la de procesionar y vean esta pintura que pueden ver aquí esto es una imagen del interior de la iglesia como ven esta es después de 1937 esto es un fresco no sé si ven aquí que ocupa toda la pared del crucero aquí aunque la foto es peor aquí se ve un poco más en detalle o se ve el conjunto de lo que ahí se representaba estamos en el año de San José porque se cumplen ha dicho el Papa Francisco los 150 años de la declaración de San José como patrono de la iglesia universal que se hizo el año 1871 70 71 ahora estoy dudando bueno pues esto es esa escena de la declaración del patrocinio de San José sobre la iglesia universal es lo que aquí se representa en este inmenso fresco que se debió de pintar un fresco en el que por cierto pueden ver bueno aquí está el Papa Pio IX en el Vaticano declarando el patrocinio de San José aquí está San José que recibe por manos de este ángel recibe la declaración aquí está la presencia de la iglesia militante aquí abajo y aquí está un San Agustín que está pues como recurriendo también a San José es un fresco pues del que yo al menos no conozco más que estas dos fotografías y que sobrevivió muy pocos años seguramente se pintó el año 1935 y desapareció junto con la iglesia el año 1945 10 años bueno y aquí tenía esto como otra de las fiestas que se tenían en la iglesia esto que es un cantamisa era ocasión también de gran fiesta más esta más interna aquí tienen a un faire que algunos de ustedes han conocido Fray Martín Legarra cantando misa en Intramuros el año 31 1931 Fray Martín Legarra fue después obispo en dos diócesis distintas de Panamá y murió en Panamá Monseñor Martín Legarra bueno sin duda que esto fue también una ocasión de gran fiesta dentro de la comunidad y otra ocasión de gran fiesta tengo esta foto aquí porque es una curiosidad esto toda la comunidad de Intramuros no se llega a distinguir muy bien las personas pero seguramente este es el provincial es el día en que se instaura la devoción y la imagen y la devoción del sagrado corazón de Jesús que es lo que está aquí en la pared en el provincial bueno hemos visto la iglesia más o menos y alguna cosa más y ahora entramos y damos un viaje rapidísimo tiene que ser por el convento esta es la planta el claustro bajo claustro procesional amplio en ocasiones sirvió de iglesia cuando había obras a ver esta es otra vista de estos claustros desde esos claustros se accede a este patio interior que es un auténtico oasis dentro del del convento imagínense Manila es un sitio tropical junto al mar los el calor es enorme entonces este este lugar era como un auténtico oasis alguna otra vista más de jardín la cúpula al frente en aquí el segundo piso de la casa y esto el tercer piso aquí estaban las habitaciones de los aires y alguna otra dependencia común abajo estaban dos de las dependencias comunes que vamos a ver enseguida el comedor y la biblioteca y arriba estaba la zona de formación porque en determinados momentos en ciertos momentos hubo estudiantes estudiantes de teología que hacían los últimos años de teología aquí en Manila y vivían en esta última parte bueno esto lo trae aquí porque ese patio interior es el lugar donde mejor se puede posar donde se queda mejor la fotografía aquí tienen a los tres primeros novicios filipinos con el formador que acababa de ser provincial el padre Ricardo vamos subiendo por estas escaleras majestuosas hacia los pisos superiores estas escaleras son los peldaños de maderas preciosas de filipinas la balaustrada esta es de la madera recia con la que se hacían los cascos de los barcos el molave una madera que no se hundía una madera que ya pues casi casi ha dejado de existir aquí tienen a dos frailes curiosos que vienen a saludarnos el de arriba es el padre cesario tejedor que alguno ha podido conocer aquí nos movemos por uno de los claustros donde están las habitaciones de los religiosos y vamos a parar esta es otra de las de los pasillos y vamos a la habitación del fondo que es esta habitación que es lo que llamaban las vistas porque es una habitación amplia en la parte más alta es toda esta zona abierta a los cuatro vientos por aquí corría el aire y sobre todo por la noche era un lugar donde se estaba divinamente y además desde aquí se podía curiosear todo el maníbal entonces era un sitio a donde los frailes querían ir con mucho gusto ya por mera curiosidad a alguno le va a hacer gracia encontrar algún algún fraile con el que pudo convivir el padre Jesús González Cordón que murió en Marcilla hace no muchos años con 100 años prácticamente bien aquí una vista la única fotografía que tenemos de la biblioteca de una parte de la biblioteca aquí la única fotografía también que conozco del refectorio como ven la comunidad no era muy numerosa y el púlpito se comía en silencio y mientras el lector de turno desde el púlpito iba leyendo pues lo que tocara normalmente las sagradas escrituras o alguna otra cosa luego algunas imágenes ya con esto voy terminando de la de la comunidad por una razón o por otra esto es la visita del general uno de los primeros generales que fueron a Jiripinas que le pare Jesús Fernández la foto es del año 31 me parece que es 34 Jesús Fernández aquí está el Ochoa que estaba en China pero todavía no era obispo el siguiente fraile será después medio obispo de Paraguán del sur de Paraguán y bueno y aquí otros frailes que algunos se pueden identificar fácilmente esto es una ocasión muy especial que es el 33 congreso eucarístico internacional primero que se tuvo en Asia el año 37 se llegaron a juntar 55 frailes de Filipinas y algunos venidos de China que posan aquí todos cada uno con la insignia del congreso y posan delante de la puerta de la iglesia alguno bueno simplemente aquí de nuevo Ochoa pero ya de obispo con el fajín este es el provincial provincial que residía ya en esto no dejo de de insistir Martín le garra aquí pero este fraile es el que ganó un concurso musical para hacer el himno ganó el premio primero y el segundo el padre Domingo Carceller de los cuatro carcelleres que hubo dentro de la orden y casi los cuatro músicos pues este era uno de ellos aquí otra foto esto esta ya es posterior porque esta es del año 40 porque aquí ya encontramos a alguno en concreto este es el padre Luis Aguirre que había estado en la guerra civil española que terminó el año 39 y después de de terminar la guerra fue destinado a Filipinas está en Filipinas muy poco tiempo en China y sufrió prisión en China durante unos cuantos años y algunos otros otra vez aquí Martín Agarra Jesús Solabre que algunos quizá reconozcan esto que estaba por ahí el padre Rigo conocerá a algunos de estos Ricardo Jarauta era el provincial Inocencio Peña bueno sigo adelante ya para terminar esta es la última fotografía he dicho antes que durante la segunda guerra mundial fue bombardeado Filipinas por las tropas intramuros estaban manos japonesas en poder japonés y es el último reducto de Filipinas los norteamericanos van conquistando todo Filipinas hasta llegar a Manila y plantan las baterías antiaéreas desde la otra parte del río antes les he enseñado donde estaba San Sebastián a la otra parte del río Pasí y desde allá bombardean sistemáticamente durante días y días y días intramuros y mientras los japoneses que no se rinden en ningún momento lo que hacen es matar a todo el que encuentra calculan que en lo que se llama la batalla de Manila o la matanza de Manila los japoneses mataron a unas 10.000 personas es el cálculo que se hace y entre ellos a unos 150 religiosos de los cuales 6 agustinos recoletos los únicos 6 que pudieron coger aquí porque otros habían pasado habían cruzado el río y estaban ya en San Sebastián y del convento queda esto es lo que queda la torre aquí se ve más o menos la torre y la fachada están más o menos en pie pero todo esto esta línea que aquí va remarcada va delimitando el convento todo está desfondado los techos y todo bombardeado esto fue el año 45 hasta el bueno entran enseguida los bulldozers norteamericanos y lo que hacen es arrasar prácticamente todas las ruinas de Manila muchos de los edificios se podrían teóricamente se podrían haber recuperado pero no dieron prácticamente lugar la la torre y la fachada y algo más de algún otro muro más se conserva durante un tiempo hasta que ya el año 54 ya se derruye todo y queda solamente el solar y el solar ya se vendió el año 1962 y con el recabado de lo que era el solar más algo de indemnización que se recibió con eso la provincia pudo comprar la primera universidad de la orden que es la universidad de Bacolo en Filipinas comenzando un nuevo nuevo itinerario más centrado en la educación pero perdimos aquí pues la joya de la corona que era el convento de San Nicolás de Intramuros además de los seis frailes que fueron bueno nos metieron junto con los otros religiosos en un subterráneo taponaron los los ventanucos que había y echaron granadas y murieron ahí a todos todos bombardeados de esa manera tan horrorosa y bueno esto es lo que hace que Intramuros la casa madre de la provincia durante tanto tiempo pues haya caído en el olvido espero que al menos de alguna forma colaboremos en volver a recordar la auténtica la auténtica el solar histórico de la provincia y el eje vertebrador de la provincia de San Nicolás durante tanto tiempo bueno el tema que había pensado para hoy era el de las obras materiales de los Agustinos Recoletos en Filipinas las obras materiales que se concretarían en las construcciones de piedra iglesias por una parte sobre todo catedrales vamos a centrarnos en la primera parte en las catedrales y luego en unas fortificaciones de tipo militar que son muy características de de Filipinas y muy características de la labor de la orden luego comentamos un poco más sobre esto en primer lugar les presento aquí de nuevo el mapa de Filipinas para que nos orientemos mínimamente los puntos que ahí están señalados son las catedrales comienzo con una anécdota de la sorpresa que se llevó un capitán general en el siglo 18 un capitán general que fue de España a Filipinas y al poco tiempo de estar allá decía salgo por los pueblos pregunto quién hizo este puente me contestan el padre fulano y aquella escuela el padre mengano y así sucesivamente así me ocurre siempre y terminaba aquí todo lo han hecho los frailes esta es una anécdota verídica que refleja bastante bien la realidad hay que tener en cuenta que en Filipinas la presencia española ha estado centrada en los frailes al ser un lugar tan retirado de España la fuerza militar era mínima pocos cientos de soldados concentrados en dos o tres puntos fundamentalmente y han sido esas cinco órdenes religiosas a las que me refería en otro día entre los cuales entre las cuales se cuenta la de la nuestra los agustinos recoletos las que han desparramado por todas las islas a los misioneros y han sido estos misioneros los que a lo largo de estos cuatrocientos años de que tratamos han ido pues construyendo obras de ladrillo de piedra y no solamente estas obras esto significa que también han construido toda una sociedad hay que tener en cuenta que una iglesia piensen las iglesias monumentales que hay en América en tantos lugares en México en Ecuador en tantos sitios esas iglesias no han surgido de la nada para que poder construir una obra tan monumental como esa ha tenido que reunirse por lo menos tres factores en primer lugar un factor económico ha habido que hacer unos gastos después también un factor social si no hay cohesión social si no hay un grupo social que colabore una obra de esas no se construye una obra de esas no es obra de una única persona y luego también tiene que haber un factor religioso si no hay una fe viva la gente por muy cohesionada que esté socialmente no se pone a construir iglesias hará otro tipo de obras entonces de alguna forma y una forma muy plástica todas estas construcciones en piedra representan el progreso social y la maduración también religiosa en este caso del pueblo filipino me voy a centrar pues en la catedral fuera de filipinas yo contaba el otro día intentaba contar las catedrales que han hecho los agustinos recoletos por ejemplo en América y me salían pues quizá cinco quizá seis una de ellas por ejemplo está en México que ahora mismo creo que simplemente es con catedral que sería la de Ciudad Madera en Chihuahua y luego hay otras por otros países pero serían cinco mientras que en Filipinas un país en el que hay ochenta y seis catedrales de esas ochenta y seis catedrales once por lo menos las han hecho los agustinos recoletos sería un trece por ciento del conjunto de las catedrales esto ya indica que ahí ha habido una labor continuada y una labor pues eficaz durante mucho más tiempo por otro lado estas catedrales con una única excepción todas han ido haciéndose muy poco a poco han comenzado siendo primero siendo una capillita de madera y de palma y luego se hacía una iglesia un poco más sólida y más adelante se reforzaba más se construía ya de piedra y luego se tiraba porque se había quedado pequeña y se hacía otra más grande hasta llegar a ser lo que ahora vemos las catedrales bueno esto por lo que se refiere a la importancia de las catedrales fíjense ahora un poco en el mapa para que se hagan idea de cómo están ubicadas estas catedrales vamos a comenzar de norte y vamos a ir hacia el sur en el norte en un territorio en el que los recoletos no se han movido normalmente está la catedral de Vigan el punto que está digamos en la cabeza de esta especie de niño de muñeco que es el mapa de Filipinas y luego según vamos bajando están dos Alaminos e Iva que están en territorio recoleto el territorio originario a donde los recoletos fuimos nada más llegar a Filipinas luego hay otra catedral que está muy cerca de Manila no olviden que este a ver yo esto si lo aumento creo que lo verán si así lo vemos todos mejor Imus cerca de Manila luego vamos bajando Romblón comentaré sobre las características de esta catedral luego aquí vean que se aglutinan se aglomeran las catedrales esta esta es la isla de Negros donde hay ahora mismo hay cuatro diócesis Pacolo Cabancalán San Carlos y falta Dumaguete de las cuatro diócesis de las cuatro catedrales tres están hechas por los recoletos y la cuarta se podría haber añadido lo que pasa que siendo rigurosos no la hicieron los recoletos quiere esto decir que la isla de Negros es una isla por decirlo en pocas palabras prácticamente construida por los recoletos y algo parecido pasa con esta otra isla donde están las catedrales de Talibón y Tacvilaran esta es la isla que se llama de Bojol no hay más que dos dióces con dos catedrales y las dos hechas por los recoletos son las dos islas recoletas por excelencia negros y Bojol y luego aquí a la izquierda tenemos la de Puerto Princesa esta isla alargada ya señalé la vez anterior la importancia que tiene esta isla lo característico es que es una isla recoleta por excelencia esta isla de Palaguan Puerto Princesa esta también es la última catedral que hicieron los recoletos comentaremos algo después llamo también ya desde ahora la atención sobre las islas que hay al norte de Palaguan donde estoy ahora moviendo el cursor porque aquí veremos luego aquí es donde están los fuertes indico ya la zona de fuertes vean que hasta ahora he mencionado solamente las catedrales la parte sur de Filipinas sobre todo esta gran isla que es la de Mindanao y esta de Palaguan donde está Puerto Princesa son las islas diríamos musulmanas ya lo indiqué la vez anterior y esto lo que hay al sur de Filipinas es la isla de Borneo el país de Borneo e Indonesia que son actualmente los países donde hay mayor censo de musulmanes del mundo han sido siempre islas musulmanas y lo eran ya desde el principio del trabajo de los recoletos aquí y desde estas islas los musulmanes moros que se han llamado siempre en Filipinas usando la palabra que se empleaba en España para referirse a los musulmanes también los moros han estado durante siglos haciendo incursiones en barcas rápidas haciendo incursiones secuestrando y robando y destruyendo todo lo que podían en toda la parte sur de Filipinas por eso los fuertes de los que espero que podamos hablar algo al final los fuertes las fortalezas hechas de auténticas fortalezas de piedra que hicieron los recoletos están normalmente en toda esta franja o aquí en esta isla que está más desguarnecida o en algunas otras islas como por ejemplo Romblón y Mindoro toda esta parte este flanco débil de Filipinas lo asaltaban continuamente los moros y por eso ahí se han hecho bastantes fortalezas bueno esto como introducción general ahora voy a ir simplemente haciendo desfilar las primero las catedrales empiezo ya he dicho que iba de norte a sur por la que está más al norte que es la de Vija no, no, pues es que tienes que cuidar esta es la catedral de la conversión de San Pablo es posiblemente sea la catedral más hermosa de Filipinas esta aquí tienen otra vista porque tiene también su torre su torre al lado una torre exenta una torre separada esta la hizo un obispo un recoleto le hicieron un fraile al que le hicieron obispo y lo primero que hizo y prácticamente durante todo su episcopado lo se dedicó a hacer la catedral esta y el palacio episcopal a juego con esta catedral tiene estamos en el siglo XVII XVIII más bien pero bueno tiene la ventaja esta ciudad de Vigan de que es una ciudad colonial y por eso esta catedral allá está mucho mejor enmarcada en una un urbanismo y unos edificios de corte colonial como las ciudades coloniales que tienen en América es una de las diócesis antiguas de Filipinas la catedral se hizo un poco más tarde como digo se hizo ya en el siglo XVIII pero la hizo el padre Juan Ruiz de San Agustín que había sido provincial recoleto y prior de Manila y luego aquí la orden tuvo en el siglo XIX otro obispo pero nosotros prácticamente no tuvimos ministerios en esta zona seguimos adelante porque si no luego como ha ocurrido otras veces se nos agota el tiempo esta es bajando un poco hacia el sur quien sabe Marlene esta es Alaminos Alaminos y la siguiente en la misma región es esta de IVA pueden ir comparándola ya con catedrales que quizá conozcan de México o de su país yo creo que por eso no se puede son estamos aquí en la provincia de Zambales y en el lugar adonde los recoletos fuimos nada más llegar a Filipinas en el mismo a comienzos del siglo XVII esta en concreto la de Alaminos la hicieron entre dos párrocos ahora dos párrocos que entre los dos estuvieron 40 años en 40 años trabajando poco a poco ayudándose procurando unir a la gente y hacer que confluyeran sus esfuerzos su colaboración tenían que aportar pues no sé qué ganado tenían que adentrarse en los montes para conseguir madera piedra etcétera doy a un detalle desde ahora normalmente las catedrales estas están hechas de piedra llaman piedra coral que es piedra de arrecife de coral piedra sacada del mar cuando baja la marea aprovechan para cortar piedra que luego la van puliendo y con esto van haciendo la construcción no son pues tampoco obras diríamos fáciles de hacer y desde luego no tenían en aquellos tiempos las posibilidades que tenemos ahora de de albañilería y de arquitectura y de construcción vamos adelante esta otra catedral ya es muy distinta esta es la que estaba junto a cerca de Manila esta catedral se llama de Inbus esta era en origen una hacienda que teníamos los recoletos quizá para entenderlo mejor hay que decir una palabra sobre la forma de cómo se subvencionaba la la provincia y tanto los viajes para ir a Filipinas que era un viaje costoso hacer todo el recorrido del Atlántico luego todo el recorrido de México y luego todo el Pacífico eran viajes caros en parte lo pagaba la corona española los pasajes de los frailes en parte solamente había que completar lo que daba el Estado y luego aquí ya en Filipinas pues cada parroquia tenía que hacer ir haciendo sus aportaciones también todas esas aportaciones eran siempre insuficientes y para poder completar el mantenimiento del funcionamiento de la provincia se hicieron pues se compraron algunas haciendas y en esas haciendas se cultivaba se fue se fueron desarrollando se fue introduciendo el riego haciéndolas producir lo más posible en una de esas haciendas que había cerca de Manila se construye una primera capilla luego una iglesia y termina siendo esta catedral la catedral vino la declaración de la catedral vino mucho más adelante obviamente pero la construcción la hicieron los recoletos en el siglo XIX mientras que la catedral o la diócesis de Imus es declarada como tal el año 1961 esto lo vamos a ver en otras muchas catedrales vamos a otra catedral que esta es ya muy distinta ya ven que esto es una construcción totalmente distinta esto es Romblón se llama así estamos en una isla a la que con frecuencia llegaban los piratas musulmanes los piratas moros por eso esta que ahora es catedral era una iglesia una iglesia fortificada era una auténtica fortaleza pueden hacerse idea viendo la torre sólida toda la fachada de piedra y no se llega a ver aquí pero en las alturas hay dos fuertes dos fortalezas que controlan el mar y que en esas fortalezas a ver bueno esta es la puerta de entrada pueden hacerse idea del espesor del muro la puerta de entrada a la catedral a ver que se me va aquí está la la puerta que sería esta misma es más de un metro de 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 espesor una auténtica fortaleza piensen que también tenían sus cañones y sus armas defensivas sus gente sus vigías sus centineras y sus patrullas que estaban atentos a posibles incursiones moras esto es en Romblón que es muy parecido a lo que luego comentaremos sobre los fuertes seguimos adelante esta es otra catedral la de Bacolor ya esta es más más moderna esta es del siglo XIX la anterior era del siglo XVII construida por uno de los recoletos que construyeron que construyeron las las fortalezas el padre llamado el padre capitán el padre Agustín de San Pedro que era un un auténtico militar que dio pues bastantes batallas contra los contra los sultanes contra los moros esta otra sin embargo la hacen entre dos frailes no sé si se llega a ver aquí pero si aumentamos un poco posiblemente a ver si consigo aumentar bueno aquí hay dos estatuas de dos frailes que son el padre Fernando Cuenca y el padre Mauricio Ferrero esos dos frailes son los uno el padre Cuenca es el padre diríamos de toda esta isla de negros es el que cuando esta isla se empieza en la se empieza a cultivar la caña de azúcar el que organiza toda la vida y consigue que la la población se dispare y la el consumo y el cultivo de la caña de azúcar también crezca tremendamente introduce distintas maquinarias también para el ingenios de caña de azúcar y el otro padre es el que traza la ciudad de de Macolor que es una de las grandes ciudades de Filipinas el padre Ferrero bueno esta es una catedral próxima a la anterior que era una parroquia recoleta hasta tiempos pues muy recientes hasta 1975 esto esta iglesia hecha por por frailes agustinos recoletos en San Carlos donde está desde mucho tiempo antes estaba ya uno de los seminarios y sigue estando el seminario de San Carlos bueno llegó un momento en que se hizo se hizo diócesis esta zona y el obispo por decirlo así por decirlo suavemente nos pidió que decidieramos la iglesia para catedral y es la catedral de San Carlos algo parecido ocurre con esta catedral que es la otra de esa isla de negros a la que me refería es la catedral de Cabancarán se declaró diócesis el año 1987 y los recoletos están desde el principio desde que esto se convirtió en pueblo desde que empezó a haber un núcleo urbano en en el mismo siglo XIX y luego si seguimos estas dos ya ven que también estas iglesias sólidas estas dos Talibón y Talbilaran las dos en la isla de Bojón son iglesias también casi casi fortificadas y también son pues aquí están los en esta isla primero estuvieron los jesuitas hasta que después de los la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII entramos los recoletos y pero nos tocó pues todavía completar la labor que habían hecho los jesuitas y entre otras cosas hicimos estas catedrales a ver vamos ya esta sería la última catedral esta es la catedral de Puerto Princesa en la isla de Palagua en esa isla que estaba hacia la izquierda un poco un poco apartada y una presa codiciada para los piratas porque está está muy solitaria una isla alargada de unos 500 kilómetros de de punta a punta esta catedral la hizo el monseñor Gregorio Espiga que es el último obispo español en Filipinas murió el año 1997 y aquí los recoletos pues estuvimos desde el principio luego estuvimos un tiempo ausentes y después volvimos en realidad quien volvió fue San Ezequiel Moreno saben que San Ezequiel Moreno pues a poco tiempo de estar en Filipinas fue misionero cogió unas fiebres bueno pues fue todo esto fue en esta zona él fue a misionar empezó a a subir por a ver se me oye ahora si se oye si ahora si padre estaba diciendo que esta catedral de puerto princesa dedicada a la inmaculada concepción es la última que han hecho los agustinos recoletos y que la hizo el último obispo agustino recoleto que murió el año 1997 monseñor Gregorio Espiga está dedicada a la inmaculada concepción pueden ver que aquí delante hay un monumento es el monumento a la inmaculada concepción y la iglesia y el monumento están en el lugar donde San Ezequiel Moreno hizo la primera capilla cuando llegó aquí junto con un destacamento de soldados para intentar colonizar esta iglesia que o esta isla de Palawan que al estar tan a desmano estaba pues bastante abandonada por parte del gobierno español es una catedral como ven gótica blanca hermosa está en alto se divisa desde desde toda la desde toda la ciudad bien estas son las catedrales pues les han podido parecer quizá pues todas un poco varias un poco iguales quiero ahora presentarles no ya catedrales sino una única iglesia esto ya no tiene rango de catedral sino es una iglesia pero es una iglesia muy especial posiblemente muchos de ustedes han visto cuando menos las fotografías aquí tiene una visión de noche de día otra vista es la iglesia de San Sebastián de Manila es una iglesia singular que es como la insignia el buque insignia de los agustinos recoletos en Filipinas por un lado la comunidad de San Sebastián es una de las tres que había muy al principio en Manila hablé de esto el otro día llegamos a Manila primero se hizo una un convento a las afueras de la ciudad amurallada extramuros de Manila al año siguiente ya se pudo entrar dentro de la ciudad amurallada en lo que era intramuros si recuerdan la palabreja que el otro día empleamos tantas veces pero en un en un barrio en una arrabal llamaban de Manila también se hizo una especie de casa de retiro eso es San Sebastián esa casa en esa casa de retiro se hizo una iglesia y luego una iglesia pobre muy muy sencilla que luego sobre todo porque esa iglesia por fuerza de o ante los embates de los terremotos hubo que ir reconstruyéndola varias veces bueno fue creciendo y llegó un momento en el siglo XIX en el que después de dos terremotos seguidos que hubo que hubo el año 1863 que derribó la iglesia y luego otro que hubo en el año 1880 que echó abajo otra iglesia ya se pensó en tomar una decisión tajante y la decisión tajante y costosa fue la de después de consultar a los ingenieros técnicos en aquellos tiempos ya se estaba construyendo el acero entonces se cortó por Rosario y se dijo pues construimos una iglesia de acero para hacer una iglesia de acero hubo que buscar presupuesto entre empresas europeas y al final fue una empresa belga la que primero preparó las 1527 toneladas de acero necesarias para construir esta iglesia que tiene 55 metros de largo 52 metros de altura hasta las hasta las agujas y 22 metros de ancho y la hicieron en Bélgica la montaron para ver que encajara en Bélgica la desmontaron y la fueron transportando hasta Manila a lo largo de dos años en un total de 15 barcos 15 barcos con todas las piezas de acero y la provincia se gastó lo que no tenía se quedó sin fondos este es el interior que es una maravilla todo está todo es metálico hasta no hay nada de madera bueno de madera hay algo inmobiliario los bancos y alguna cosa más pero todo es metálico luego está pintado no se llega aquí a apreciar las pinturas lo pintaron artistas filipinos después también se compraron unas vidrieras que no se llegan tampoco por brevedad no he puesto ninguna firmina algunas se ve por aquí vidrieras hechas en Alemania vidrieras que representan misterios de la vida de la Virgen porque esto ha sido siempre un santuario de la Virgen del Carmen desde el siglo XVII esta Virgen del Carmen en 1617 una de las expediciones una de las misiones que pasaba por México unas monjas carmelitas de México se la dieron a los misioneros y los los misioneros la llevaron hasta Filipinas y allá la entronizaron desde entonces está en esta iglesia o en las iglesias anteriores que había allá se ve al fondo una de las vidrieras esto esta Virgen del Carmen ha convertido en la iglesia de San Sebastián en el centro de irradiación de la devoción a la Virgen del Carmen durante 300 años en todo Filipinas tengan en cuenta que los carmelitas no llegan los carmelitas con su Virgen del Carmen por así decir no llegan a Filipinas hasta el siglo XIX mientras fuimos los agustinos recoletos los que fomentamos la devoción a la Virgen del Carmen y este es el gran santuario de la Virgen del Carmen por otro lado y como un detalle en torno a la Virgen del Carmen se van juntando algunas mujeres como camareras y de este grupo de mujeres que va creciendo que están ya desde el siglo XVIII termina surgiendo una congregación religiosa de las varias que hay de religiosas congregaciones femeninas de Agustina Recoletas esta es la más antigua las hermanas Agustina Recoletas de Filipinas que ahora pues tienen pues numerosos colegios y ministerios en todo Filipinas todo arranca de aquí su casa central sigue siendo sigue estando enfrente de San Sebastián en la plaza que se llama todavía tiene el nombre en español Plaza del Carmen y ya siguen siendo las camareras de la Virgen he traído también luego aquí alguna imagen de cómo se estaba montando esta iglesia por si alguien tiene interés en cuestiones de construcción aquí se ve en una fotografía del tiempo esta seguramente está sacada en Bélgica cuando están haciendo pruebas a ver cómo encajan están haciendo uno de los pináculos de la iglesia y aquí pues también una de las de las naves centrales abajo están los ingenieros y arriba los obreros trabajando luego tendrían que tuvieron que desmontarlo montarlo en el barco llevarlo a Filipinas y allá volver a montar bueno y paso a la última parte nos dejamos de lado ya catedrales e iglesias y pasamos a otro tipo de construcciones el otro día una de ustedes no sé si estará también hoy mencionaba al padre frutos el padre frutos salvador que está lleva ya unos cuantos años en México bueno pues aquí les presento la casa donde estuvo viviendo el padre frutos varios años no sé qué les parece como ven vive en las alturas seguramente con buenas vistas el mar da un tiro de piedra ese es el convento pero aquí tiene la iglesia del padre frutos una iglesia rara como pueden ver una iglesia altísima desproporcionada la iglesia se aprecia se aprecia mejor con unas ventanas allá en el techo y muros prácticamente casi ciegos todo esto se entiende porque el conjunto está en este lugar este es el fuerte de acullo una fortaleza de piedra prácticamente cuadrada dentro está la iglesia esta es la única entrada al menos la única entrada decente porque está esta puertecita que no da entrada al interior sino a una sección que hay aquí a una especie de entre muros que hay dentro de la muralla esta es la única iglesia quizá del mundo en la que a la iglesia se entra en coche porque al no haber más entrada que está por aquí se entra en coche en carro para entrar al convento el padre de frutos tenía que entrar a la iglesia y luego cuidado que se me va y luego de la iglesia seguir a la otra puerta que ya le daba entrada al interior del fuerte en ese fuerte como en todos los otros fuertes de filipinas se trataba de reunir a toda la población son lugares amplios donde cuando llegaban los piratas y los centinelas desde lo alto del monte o desde ciertas torres de las cuales ahora veremos alguna veían llegar a los piratas daban el aviso tocaban la campana tocaban arrebato y la gente afluía y venía hacia el fuerte entraban a la en este caso a la iglesia luego se quedaban ahí amparados en el fuerte aquí pueden imaginar que hay cañones de hecho no he traído ninguna de estas fotografías pero hay fotografías de los cañones de Cuyo incluso aquí aún se ve uno lástima yo no sé si conseguir aumentar si ven esto es un cañón y no es el único desde luego que había entonces la gente todo el pueblo se quedaba dentro del fuerte pues el tiempo que los piratas lo exigieran hasta que no se iban no podían salir porque si no o los mataban o los secuestraban para luego pedir rescate bueno pues fuertes de estos que no son exclusivos de Filipinas se puede decir que toda la costa atlántica de América está constelada de fortalezas igual que está por ejemplo en México está San Juan de Urúa en Veracruz así hay otras muchas fortalezas desde desde Estados Unidos desde Florida y más arriba hasta el estrecho de Berín hasta la Patagonia si queremos porque era la forma de defenderse en esos casos en América no era contra los moros era contra los ingleses o contra los holandeses aquí era contra los moros pero el sistema era lo mismo un cinturón de fortalezas defensivas el censo que se ha hecho de de estas fortalezas de las que se conservan o hay noticias es de más de 200 en Filipinas casi todas pues en esta en esta zona que les he señalado antes de esas 200 al menos 40 son hechas por Agustino Recoletos es una quinta parte no todas se conservan no todas se conservan porque este se conserva muy bien porque sigue siendo parroquia queda la parroquia y sigue siendo parroquia tiene además un reconocimiento especial del estado como monumento nacional diríamos pero hay otros fuertes este por ejemplo está también en esa misma zona de Cuyo en otra isla estos son islotes donde también cuando el padre de frutos estaba en Cuyo aquí había también un recoleto es la isla de Agutalla se ve aquí la fuerte el torreón que continúa por aquí pero ya esto quedó abandonado diríamos hace bastante tiempo prácticamente desde los años 70 del siglo pasado y ya aquí tienen alguna vista más esto y ya la vegetación se va apoderando de ellas he cogido las imágenes en que más claramente se ve la construcción pero hay otras imágenes que les podría presentar en las que hay que adivinar las piedras porque la vegetación se las va comiendo las va absorbiendo se va apoderando de ellas hasta el punto de que se convierten desaparecen del mapa prácticamente bueno esto era otro fuerte es por ver otra forma cómo se presenta un fuerte hoy día este es un fuerte hecho por los recoletos en la isla de Mindor muy al norte pero también en una zona bastante desprotegida y esto ahora mismo es un complejo deportivo pero claramente se ve que era el fuerte el fuerte de Calapán el Mindoro bueno esto ha quedado dentro de una población de una ciudad de cierta importancia es la capital de la isla de Mindoro y se ha reconvertido como una instalación pues urbana y deportiva pero esto otro que vemos aquí por ejemplo esto era una iglesia pero también vean que iglesia fortificada y esto estaba fuera del mapa esto nos lo encontramos por casualidad pues casi casi oyendo hablar a los lugareños pero estaba desaparecido esto también en la misma isla de Mindor estábamos aquí y luego les quería presentar ya casi para terminar y dejar espacio para alguna cuestión alguna pregunta que pueda haber dentro de este capítulo de fortificaciones aunque no sean fuertes no sean fortalezas en el sentido técnico tal les presento ahora varias construcciones que son iglesias o campanarios pero que en realidad tienen también una función defensiva este por ejemplo que es la iglesia de Baclayón esta es una iglesia que hicieron los jesuitas hicieron la iglesia no la fachada toda la nave de la iglesia así los recoletos cuando llegamos sucediendo a los jesuitas hicimos la fachada de piedra recia y la torre fíjense que es una torre fortaleza también si aquí fuéramos buscando un poco veríamos como pasa en los otros en las fortalezas y demás el escudo de la orden presente labrado en piedra presente en distintos lugares esto en la isla de Bojón algo parecido ocurre con esto ya en en la isla de Mindanao es la iglesia de un pueblo que se llama Jiménez porque la construyó un padre Jiménez bueno no la construyó un padre Jiménez pero tenía que ver con el tal Jiménez y le dieron el nombre al pueblo y así sigue sigue llamándose también se le ve el tipo de construcción de fortaleza esto seguramente se completaba también con alguna muralla alguna defensa más todo este tipo de construcciones suelen estar en la orilla del mar porque las islas de Filipinas en el núcleo suelen ser montañosas y la población está o siguiendo los ríos o normalmente en la playa del mar por lo cual son presa más fácil de los piratas y por eso las defensas se hacen en la playa aquí tienen este campanario en Siquijor es una islita donde está el no lo vamos a presentar pero el convento más grande que hicieron los recoletos es una cosa enorme es una casa cural pero inmensa está también la iglesia y está esto diríamos esto es campanario pero al mismo tiempo es una torre vigía desde aquí se había un se hacían turnos se vigilaba sobre todo en los tiempos en que había invasiones de piratas se estaba permanentemente vigilando el mar y se daba el aviso cuando se veían las velas moras en la lejanía se tocaba la campana o se daba el aviso de la forma que fuera esta es otra torre pero mochada y que también va va a durar poco yo no sé si ahora estas fotos son de finales ya de hace unos 20 años 20-25 años posiblemente esta ya o no exista o no sea reconocible sin embargo esta otra esto es una postal coloreada pero bueno hay fotografías en abundancia de esto porque esta es la torre de la catedral hoy día del maguete y es lo mismo tienen una misión no solamente de campanario sino también de torres vigías como hay conozco menos en América sé que en España por ejemplo también en la costa del Mediterráneo hay torres de este estilo para controlar las razias que hacían las incursiones que hacían los piratas aquí eran los turcos en América eran los ingleses y los holandeses y en Filipinas son los moros en fin termino pues resumiendo de acuerdo con lo que había dicho al principio esto son construcciones de piedra más o menos estéticas estas construcciones unas son monumentos nacionales otras aspiran como pasa con la iglesia de San Sebastián aspiran a que la UNESCO les declare patrimonio mundial patrimonio de la humanidad otras son de quizás sin más pues feas pero están concentran diríamos siglos de de trabajo pastoral de vivencia de fe por parte de de una cristiandad la cristiandad filipina de generaciones de de fieles filipinos que han sabido de unirse movidos por por la fe sembrada por los recoletos y alimentada por por el por los misioneros han sabido pues moverse para hacer estas grandes obras que ahora llegaron los norteamericanos por ejemplo Filipinas fue norteamérica durante un tiempo hasta la segunda guerra mundial bueno y se quedaban pasmados viendo estas estas construcciones muchas de ellas antiguas que en estados unidos pues prácticamente son es imposible de encontrar de no ser en zonas muy concretas vamos con la tercera jornada de estos encuentros con la historia que el otro día se servía de edificios catedrales fuertes y la iglesia de San Sebastián como edificio emblemático de toda la actividad de los agustinos recoletos en Filipinas todos eran edificios y hoy va a hablar de personas y más en concreto de las personas más eximias y ejemplares que son los mártires no hace falta entiendo yo enaltecer para nada la importancia del martirio todos lo la conocemos y sabemos que los mártires son los pues ese puñado de cristianos que han realizado la vocación cristiana en un grado más alto todo por gracia de Dios ciertamente hablaremos hoy pues de los mártires de la historia de la provincia de San Nicolás en iba a decir en Filipinas pero en realidad va a ser en varios lugares quería comenzar con esta portada que creo verán todos que está tomada de un libro de finales del siglo XVII un libro editado en la ciudad de Praga en la actual república checa un libro que no está editado por los agustinos recoletos tales sino por el equivalente a los agustinos recoletos en Italia lo que se llama los agustinos descalzos la reforma de la orden agustiniana que tuvo lugar en Castilla y en Colombia en el siglo XVII y que dio lugar dio origen a los agustinos recoletos que llamamos hoy esa reforma también se dio en otros países se dio en Italia y dio lugar a los agustinos descalzos que italianos pero que ahora se han internacionalizado en los últimos decenios y también dio lugar en Francia que es una rama que desapareció pues con la revolución francesa bueno esta portada la portada de este libro recoge pues retratos iremos viendo unos cuantos de ellos retratos pues imaginarios todos ellos porque en aquellos tiempos no tenían forma de conocer los rasgos físicos de una persona que había muerto a miles de kilómetros son pues grabados como digo imaginarios pero que representan a unos cuantos de estos mártires agustinos recoletos hay también de otros personajes que no eran agustinos recoletos sino que eran agustinos descalzos italianos es de toda la familia reformada de la cual formamos parte los agustinos recoletos y la portada me parece que es muy significativa en ella se ve comenzando desde la parte más elevada a la virgen de la consolación con el niño en brazos que entrega la correa la correa que es el símbolo uno de los símbolos diríamos de la gracia y esta correa va descendiendo como en cascada van viendo que en distintos escalones los ángeles la van entregando al de el escalón siguiente y son las correas que tienen ceñidas tanto estos dos grupos que vemos aquí abajo esas correas simbolizan el cadismo agustiniano San Agustín está con el símbolo de su corazón su corazón inflamado de amor está presidiendo diríamos toda esta toda esta composición y entregando con las manos entregando o mostrando diríamos su corazón a estos personajes que están aquí abajo que son los que realmente han acogido ese corazón o el fuego de ese corazón y lo han vivido con más intensidad y los personajes que vemos abajo están distribuidos en dos coros por una parte vemos a ver si puedo incluso aumentar un poco más en este coro de nuestra izquierda son los mártires ven que algunos están pues atravesados por espadas o asesinados de una o de otra forma con flechas con fuego y en la parte de la derecha están pues monjas y frailes que no tienen señal de martirio sino simplemente son los que han vivido en los conventos y los que han realizado de otra forma digamos de forma de la vida contemplativa han realizado este mismo carisma entonces en los que el coro que vamos a ver hoy un poco más de cerca es este de los mártires que son pues los que reciben en primer lugar este fuego del corazón agustiniano los personajes que he elegido no los elijo al azar sino son los que normalmente se han considerado mártires aquí les presento la lista son un total de 23 he agrupado en cuatro en cuatro grupos vamos a ver arriba buscando la cabeza tienes que apagar el radio de fondo en cuatro grupos mártires de la provincia de San Nicolás y Tolentino hay un grupo de Filipinas hay un grupo de Japón un grupo de España y un grupo de China se podría haber añadido otro se podría haber prescindido de algunos de estos pero bueno como digo son los que si no todos al menos todos ellos se han considerado como mártires algunos incluso como pasa con estos del Japón que vemos aquí en el grupo B todos han sido beatificados también los del grupo C los mártires de España que se señalan aquí que son mártires de Motril otros no están beatificados y posiblemente no estén nunca los del primer grupo son los mártires más antiguos los de Filipinas son prácticamente todos menos el número 7 son todos y los del último grupo los mártires de China son los más recientes el último el número 23 el padre Gregorio Lee muerto se cree hacia el año 1989 vamos a ir repasándolos muy someramente todos estos porque algunos son conocidos otros no lo son pero tampoco nos interesan diríamos detalles muchos detalles particulares se trata simplemente de que se hagan una idea de los focos principales de martirio o de santidad realizada en el martirio de la historia de la provincia comenzamos primero con los de Filipinas aquí tienen un mapa de Filipinas prácticamente todos los mártires que vamos a ir haciendo desfilar ahora mueren en este en esta frontera peligrosa del sur a ver que ya señalaba el el día anterior esta isla de Mindanao y esta isla de Palawan y alrededores me preguntaba uno un niño preguntaba por el significado de la palabra moros trataba de de explicar es una palabra que en en América no se usaba se usaba en España y se usa en Filipinas son pues los musulmanes y los musulmanes ya explicaba que estaban y siguen estando en todos los países al sur de Filipinas incluso ahí están los focos principales Indonesia es el país musulmán más numeroso con yo creo que son como unos 160 millones de habitantes los que tiene Indonesia y la mayoría son musulmanes entonces los mártires mueren casi todos aquí entre Mindanao y Palawan y el último del grupo de Filipinas no muere en estos sitios sino que muere ya en el siglo XX muere en esta isla de negros en unas circunstancias totalmente distintas que luego señalar de todos y cada uno les voy a ir presentando algunas imágenes en muchos casos son dibujos muy sencillos pero que son lo único que hay pueden suponer que de los mártires del siglo XVII ya lo he indicado antes retratos retratos hechos así a vista no hay hay retratos imaginarios que son o este de este tipo o este otro que son de ese mismo libro del que hemos tomado antes la portada comenzamos ya con con los mártires el primero es este Miguel pone ahí Miguel Bombau de la madre de Dios en el primer siglo los dos casi los tres primeros siglos prevalece el nombre religioso ahí está el nombre en este caso Miguel y normalmente luego el apellido civil se calla y se da un nombre religioso que es el que el religioso en cuestión ha adoptado en el momento de la profesión en este caso es Miguel de la madre de Dios este muere pues prácticamente al año siguiente de llegar a Filipinas llegamos a Filipinas el año 1606 ese mismo año ya se va a las misiones del norte de Filipinas este es otro de los que no mueren en el sur sino que muere al norte en Zambales si recuerdan el nombre ya lo mencionábamos el otro día y es de los primeros evangelizadores y muere pues el año 1607 este era Agustino antes de ser recoleto era Agustino los primeros Agustinos recoletos muchos de ellos la mayor parte se puede decir eran Agustinos que simplemente se descalzan y pasan a vivir al convento de Talavera o a otros de los conventos primeros y lo mismo ocurre con los de Filipinas este en concreto era Agustino en España y entra como recoleto también en España pero luego va en la primera expedición de 1606 a Filipinas y luego va a misionar el primer grupo él y otros dos que habían entrado frais religiosos en Manila pero que también habían eran Agustinos en Filipinas Agustinos en Filipinas que se descalzan en allá mismo en Filipinas y desde el convento de Manila van a evangelizar a esta región al norte de Zambales y allá pues enseguida se trataba de unas tribus realmente salvajes a este Miguel de la Madre de Dios lo apedrean no muere en el momento les da tiempo a poder trasladarlo a Manila y muere nada más llegar a Manila el año 1607 se le ha considerado siempre se decía el protomártir el primer mártir de la recolección Miguel de la Madre de Dios de este sí se conoce y se ha usado el apellido bombado el siguiente es Juan de la Madre de Dios este y los siguientes todos ellos ya mueren en el Mindanao en esa gran isla del sur y mueren en parte por ser religiosos por odio a la religión les matan de una o de otra forma los musulmanes pero en parte también por ser españoles porque allá están al abrigo de una guarnición española que hay piensen que en aquel tiempo y en un territorio que empezaba a colonizarse difícilmente se podía permanecer en un lugar si no era en un lugar que en principio era adverso que era incluso salvaje si no era con un mínimo de defensa hablaba el primer día de que tanto la colonización como la evangelización van avanzando al mismo paso es difícil que una cosa vaya adelante sin la otra al menos así ha sido en la historia entonces este y los siguientes mártires pues están sí evangelizando y se distancian de la guarnición española pero en algún caso pues mueren simplemente por ser evangelizadores porque ven allá un personaje raro en algún caso que les está incluso reprochando su forma de ser o está haciendo tambalear sus creencias y eso provoca una reacción contraria que lleva a la violencia y al asesinato y en otros casos pues mueren porque están junto con soldados españoles y al tiempo que combaten a los soldados españoles pues matan también a los misioneros Juan de la madre de Dios este en concreto pues amonesta advierte a un jejecillo de aquella de aquellos grupos un jejecillo que se había convertido pero les entoma la reprimenda o quizás el religioso no lo supo hacer con el debido cuidado y reaccionó muy malamente hasta el punto de que la emprendió a lanzadas con él y aquí lo tenemos Juan de la madre de Dios ya este y los tres o cuatro siguientes mueren prácticamente todos en el mismo año 1631 y en unas mismas circunstancias que son las de una sublevación de indios de indios musulmanes una sublevación contra la guarnición española que estaba en norte de esta isla de Mindanao y ya los ánimos exacerbados la violencia desencadenada pues no respetan a nadie matan pues por ejemplo a este y a otro religioso que los encuentran pacíficamente rezando el breviario se los llevan por delante los matan pues de distintas formas normalmente con lanzas pero también en otro caso una especie de sables o espadas y luego los dibujantes aquí intentan representarlos como como buenamente pueden Pedro de San Antonio todos estos son españoles españoles y todos ya estos ya entran como recoletos en España y pasan a Filipinas ya como recoletos Juan de Santo Tomás que es el mismo que hemos visto antes muere a flechazos Juan de Santo Tomás Jacinto de Jesús María este es pues la misma la misma historia estaba este si estaba con algunos soldados y matan a un capitán con el que estaba él él podía haber si podemos decir así entre comillas se entretiene en atender en la agonía al capitán y habiendo tenido tiempo para escapar pues matan también allá mismo Jacinto de la madre de Dios por atender a ese capitán español Alfonso Alonso de San José es también la misma historia muere también en la misma esa misma rebelión que se llama en la historia la rebelión de Carada la región donde estaban estos mártires esa región al norte de la isla de Mindanao en la región de Carada estos se llama los mártires de Caradao damos un salto y aquí tienen otra representación del mismo Alonso de San José ya ven que es una forma que si quieren un poco infantil de representarlo pero bueno los dibujantes hacen lo que buenamente puede a veces con más devoción que maña o que sentido del arte y dejando aparte a todos estos mártires antiguos del siglo XVII y casi todos del año 1631 damos un salto hasta el siglo XIX para hablar de este padre Víctor Baltanás Víctor Baltanás que es de la tierra del padre Lope que anda por ahí de La Rioja en España este muere en 1909 después de la revolución filipina en unas circunstancias totalmente distintas y en una región ya he dicho antes que era en la isla de Negro donde no había moros ni había habido siempre al contrario esta es la isla que los agustinos recoletos hemos evangelizado y hemos desarrollado sobre todas las demás pero después de la revolución filipina había surgido una llamada iglesia independiente cismática extendida pues de la iglesia católica favorecida por los nacionalistas por los revolucionarios filipinos una iglesia que todavía existe ha ido perdiendo fuerza pero sigue estando bastante extendida por filipinas la iglesia fundada por un tal Gregorio Aglipay y que por eso se llama la iglesia aglipayana una iglesia nacional filipina después de la revolución este padre Víctor Baltanás va a a un pueblo de la isla de Negros a intentar recuperar lo que había sido de la parroquia donde habíamos estado y habíamos estado durante decenios y que de ellos se habían apoderado los aglipayanos se establece hay un forcejeo hay incluso un pleito después de la revolución filipina el gobierno que manda en filipinas es el gobierno norteamericano ese pleito va ante un juez norteamericano que da la razón a los recoletos pero los aglipayanos tienen una mala reacción y el mismo día en que se leyó la sentencia en el ayuntamiento la sentencia a favor de los recoletos tuvieron una reunión en casa del cabecilla de los aglipayanos y con la aprobación explícita del pastor decidieron deshacerse del padre Víctor cuando a las 8 de la noche el padre regresaba a su casa le estaba esperando un sobrino del cabecilla y le asestó un machetazo en la cabeza que tras 9 horas de agonía acabó con su a partir de entonces se hace una investigación por parte del gobierno norteamericano que al final dicta sentencia y reconoce explícitamente que el mandante había actuado por odio áspero hacia la iglesia católica romana y los reyes españoles y sacerdotes no se ha hecho nunca una causa de ratificación del padre Víctor pero bueno dentro de la orden se le ha visto siempre se ha nombrado como el mártir de escalante que es el pueblo la ciudad donde fue asesinado como ven aquí ya se trata de una fotografía presencia mucho más realista y mucho más agradable hasta aquí la tanda de mártires de Filipinas al menos los más representantes damos un salto y nos vamos muy cerca de Filipinas pasamos a Japón si aquí está Filipinas aquí abajo Japón está al norte todos lo sabemos y creo yo que a los mártires del Japón los conocemos un poco más por eso voy a ir con su permiso un poco más rápido para poder quizá entretenernos algo más después no sé si todos ustedes estuvieron en las tandas que dedicamos a estos mártires pero en cualquier caso pues al menos lo fundamental sí lo voy a decir yendo por orden cronológico este cuadro a muchos les sonará es un cuadro reciente que representa a los tres doyukus a los tres catequistas beatos beatificados catequistas de los agustinos los dos primeros agustinos recoletos que fueron a Japón los beatos Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio a estos los capturaron al mismo tiempo que a sus padres espirituales que les habían dado el hábito en el último momento el hábito de la orden por eso están aquí representados con el hábito agustino recoleto eran religiosos a todos los efectos los capturan al mismo tiempo pero los llevan a una cárcel distinta a estos tres no le sacan de Nagasaki sino que los martirizan en la ciudad de Nagasaki antes como dos años antes que a los religiosos que a Francisco y a Vicente y los religiosos son los que dan testimonio de la muerte de estos tres catequistas suyos y ese testimonio lo mandan al provincial para que se tenga en cuenta y no se olvide nunca la provincia de estos tres religiosos japoneses de raza y recoletos con todo derecho pasamos seguimos con ese libro de grabados cuya portada enseñado al principio Francisco de Jesús que es el primero de los mártires de Japón los tres catequistas mueren en el año 1630 y los cuatro religiosos que vienen a continuación mueren en 1632 en el segundo semestre ya casi al final de 1632 Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio mueren en la hoguera después de haber estado pues varios años desde 1623 o sea casi diez años en Japón tres años de ellos en la en la cárcel Francisco de Jesús era español Vicente de San Antonio es portugués Vicente de San Antonio bueno Francisco de Jesús había entrado religioso de joven en un convento de España en el convento de Valladolid Vicente de San Antonio se había hecho sacerdote en Portugal conocemos un poco peor su historia su trayectoria vital si sabemos que siendo sacerdote pasa a México y es en México donde se donde pide el hábito se suma a una a una misión de Agustino Recoletos que va al camino de Filipinas y comienza su noviciado y luego el noviciado lo sigue durante varios meses en el barco que le lleva que les lleva a todos ellos a Manila termina el noviciado en Manila y profesa en Manila al poco tiempo de profesar le mandan él no se atrevió a pedir salir voluntario para Japón porque lo consideraba una gracia a la que él no tenía derecho porque era un recién llegado un recién profeso con todo los superiores le ofrecen esa posibilidad él acepta y terminará muriendo en Japón los dos siguientes Melchor de San Agustín y Martín de San Nicolás los pies las leyendas están en latín pero bueno más o menos se entiende el nombre que está con mayúsculas estos dos son españoles estos eran dos de los varios bastantes que intentaron pasar a Japón varias veces para ayudar a Francisco y a Vicente como relevos de ellos dos solamente lo consiguieron ellos con tan mala suerte o con tan buena suerte que era un mes cuando los capturaron porque tuvieron que bajar por fuerza a la ciudad de Nagasaki desde el monte donde estaban escondidos los reconocieron los capturaron y los llevaron a la hoguera en Seguina también no llevaban ni tres meses en Japón cuando ya los quemaron vivos y el siguiente la siguiente mártir es Magdalena de Nagasaki de la que también tuvimos ocasión de hablar con un poco más de amplitud en la primera tanda de hace unos meses Magdalena es japonesa conocemos muy poco de su vida si sabemos que ella era terciaria Agustino Recoleta que era había ayudado bastante a Vicente de San Antonio al portugués y que se quedó prácticamente sola cuando encarcelaron a Vicente y a Francisco a los dos misioneros antes de que llegaran los Melchor y Martín la segunda pareja que llegó más tarde entonces ella fue la que sostuvo a los cristianos en la que estaban escondidos o que estaban a punto de sufrir o sufrían ya la persecución los sostuvo en la fe les animaba hasta que por fin un día decidió presentarse voluntariamente al tirano y después de pasar por distintas pruebas ya mencionamos el tormento del agua en que la llenaban de agua y luego la oprimían violentamente el vientre para hacerla expulsar por la boca y por todos los edificios el agua y la sangre y todo ese era uno de los tormentos otro le metían uña le metían cañas de bambú afiladísimas entre las uñas y los dedos y finalmente la llevaron a este aquel tormento que ya mencionaba de la horca y hoy ya la colgaron cabeza abajo y allá estuvo pues con medio cuerpo metido en un hoyo durante 13 días hasta que por fin una noche llovió el hoyo se llenó de agua y murió ahogada Magdalena de Nagasaki que imagino si algunas o muchas o muchos de ustedes son cerciarios pues todos estos detalles dado yo pues sobran porque los conocen suficientemente pasamos al siguiente grupo del que no hay mapa es este grupo también forma un bloque y son los que llamamos los mártires de Motril de los que seguramente han oído hablar estos han sido beatificados hace pocos años son mártires todos ellos del 1936 de muertos durante la guerra civil española y todos formaban parte de una la comunidad de Motril que es una población que está al sur de España en la provincia de Granada en la costa sur de España la costa del Mediterráneo hay que decir sobre ellos vamos a ver ya en este caso los retratos las fotos porque son personajes más recientes no son sólo ellos los que mueren en Motril vamos a conocer a cinco en realidad los agustinos recoletos que mueren en esta revolución porque es una revolución en realidad son siete toda la comunidad de Motril pero al estar hablando de los mártires de la provincia de San Nicolás he elegido a estos cinco porque son los únicos que pertenecieron a la provincia de San Nicolás mueren en 1936 como digo y habían pertenecido a la provincia de San Nicolás pues hasta los años dependiendo diez veinte vamos a ir viendo uno a uno con más con más detalle pertenecieron a la provincia de San Nicolás y estuvieron incluso en Filipinas lo único que después de la revolución filipina pues pasaron a ejercer el apostolado en distintos lugares de América sobre todo América y España y al final terminaron en España todos ellos han tuvido a todos les tocó sufrir la revolución filipina algunos ya estuvieron en la cárcel en Filipinas incluso durante años y después les tocó varios decenios más tarde la revolución en España y allá perdieron la vida este primero es de jovencito el padre Vicente Soler todos ellos son españoles casi antes de dar los detalles mínimos de cada uno de ellos leo aquí en tres cuatro párrafos cómo fue el martirio de ellos cinco de los mártires de Motril varios de estos que vamos a conocer y algunos otros y otros los dos que dejamos de lado cinco de ellos fueron acribillados a balazos en las primeras horas de la mañana del día 25 de julio en plena vía pública de la ciudad de Motril Motril es una ciudad creo que tiene unos 30.000 habitantes es una ciudad grande para lo que son las ciudades españolas esto es el día 25 de julio el día de Santiago Apóstol al día siguiente cinco pues fueron acribillados en la calle al día siguiente hacia las 11 de la mañana entre burlas mofas y escarnios ametrallaron al padre Vicente Pirilla que veremos enseguida en el atrio de la parroquia de la divina pastora en la que se había refugiado la noche anterior también en el casco urbano de Motril en la mañana del 25 de julio el padre Vicente Soler es este que tienen en pantalla había podido eludir la vigilancia de los milicianos rojos revolucionarios y se había refugiado en casa de una familia amiga de la comunidad eran dos hermanas con ellas permaneció escondido hasta el día 29 cuatro días escondido en casa de estas dos buenas mujeres el día 29 fue descubierto y encarcelado en la cárcel halló modo de dirigir la oración de los presos de confesarlos y hasta de convertir a un comunista que estaba allá preso murió fusilado junto con otros 18 presos en la madrugada del día 15 de agosto el padre Vicente Soler que es el que tienen en pantalla que pues él como todos los demás hicieron los estudios en las casas de España las casas que los nombres ya les suenan creo yo a todos dijeron el noviciado en Monteaguro estudiaron en Monteaguro estudiaron en Marcía estudiaron en San Millán de la Cogolla prácticamente todos en estas tres casas todos ellos pasan después a Filipinas y allá están en distintos ministerios todos igual que el resto de los misioneros que iban a Filipinas lo primero que tenían que hacer después de ordenarse sacerdotes era aprender una lengua del país a todos les tocó aprender una lengua u otra y después se dedicaban ya a la parroquia hasta que a todos les fue cogiendo les fue aprisionando la revolución ya con la revolución de 1898 fue cambiando la suerte de todos en el caso del padre Vicente Soler pues después de la revolución bueno él estuvo desde julio de 1898 a marzo de 1990 año y medio estuvo preso en una isla pequeñita que hay en el centro de Filipinas luego residió seis años en Manila y después pasó a España estuvo todo el tiempo en España lo hicieron general de la orden fue general prior general solamente durante seis meses porque después renunció pero fue prior general y ya después de ser general el año 1926 ya estuvo dedicado a distintos menesteres en distintas casas de España por ejemplo él favoreció mucho los talleres de Santa Rita que recogían ropa distribuían ropa hacían talleres de costura esto ha estado muy difundido en la orden en todos los países durante muchísimo tiempo fundó también un círculo católico de obreros fundó una escuela nocturna para obreros desde el punto de vista social y desde el punto de vista periodístico fue un personaje muy muy activo el padre Vicente Soler general general también el padre León Inchausti este pues la trayectoria juvenil es la misma que los anteriores como yo he dicho también estuvo preso durante la revolución y después como los que vienen a continuación pasaron a América en concreto el padre León estuvo varios años en Brasil desde el año 1903 hasta 1921 en Brasil después ya del año 1921 volvió a España ya estuvo varios años sobre todo en la zona sur de España hay que tener en cuenta que a estos misioneros que habían estado muchos años en zonas cálidas en Filipinas o en otros países de temperatura alta cuando volvían a España les costaba mucho estar en zonas frías la zona del norte de España por ejemplo a veces la salud no les permitía estar ahí les iba mucho mejor la zona del sur de España que es una zona mucho más cálida por eso varios de estos ya en años pues de casi de ancianidad terminaron en Granada y Motril y allí les cogió la revolución y el martirio un religioso sencillo que apenas ha dejado huella no ha escrito nada no ha sido ni general ni ha tenido ningún cargo tenía muy buena fama y era buena persona el siguiente es el padre José Rada la trayectoria es pues muy parecida a la de los anteriores también estuvo preso de los revolucionarios filipinos este estuvo solamente tres meses de prisión y luego de trabajos en una hacienda agrícola en compañía de otros 34 frailes que les pusieron a trabajar la tierra después el mil pasó a Brasil en 1911 en el 25 regresó a España y estuvo también en las casas andaluzas las casas del sur de Lucena Monachil y Motril en Granada dedicado a la confesión y a la predicación mencionábamos antes al padre Vicente Pinilla que era este este ya tuvo en vida una cierta fama de santidad también estuvo pues año y medio preso de los revolucionarios en Filipinas y después de la revolución filipina vino a España e inmediatamente pasó al Brasil en 1902 ya viajó a Brasil y allá estuvo hasta 1927 en distintas casas y allá ha dejado como digo fama de santidad después en España desde 1927 esos nueve años estuvo de prior varias veces ya ejerció cargos de autoridad hasta que le llegó la muerte afirman los testigos que afrontó la muerte con ánimo sereno y tranquilo y llegamos al último de este grupo del que le sonará el apellido el padre Julián Moreno o Julián Benigno Moreno nacido en Alfaro nacido a 10 metros de la casa natal de San Ezequiel Moreno el sobrino carnal de San Ezequiel ingresó en el noviciado de Montiagudo cuando era prior su tío y profesó en hermanos de San Ezequiel fue a Filipinas pero en Filipinas estuvo poco tiempo este es algo más joven y la revolución le llegó en salida también se refugió un tiempo en Manila y su tío que ya era obispo de Pasto le invitó a acompañarle a trabajar en su diócesis y acompañarle y él fue después de algunas dudas se animó a aceptar la invitación tomó el barco en Barcelona en enero de 1902 fíjense el trayecto que tuvo que hacer y las vueltas que la situación política colombiana él iba a Colombia la situación política colombiana que era muy complicada le obligó a detenerse un par de años en Venezuela y solo en febrero de 1904 pudo llegar a Pasto por ciertas incomprensiones con su tío no se entendió con su tío supongo que es bastante normal entre familiares quizá por un exceso de confianza o porque se conocen desde siempre por la razón que fuera también hay que decir que el padre Julián era un personaje muy particular y un poco o un bastante inquieto era poeta era escritor era gran predicador persona de mucha imaginación mientras que su tío era una persona organizada metódica amigo del cumplimiento de las leyes y de las normas y esas dos formas de ser chocaron y chocaron pues de manera un poco casi casi violenta él tuvo que dejar la diócesis de Pasto estuvo después en Panamá un tiempo después en Venezuela en Venezuela estuvo muchos años en distintos lugares se granjeó el afecto incluso del presidente de la de la república que le dio predicar y estaba encantado hizo una especie de cátedra solamente para para él le puso una escuela para que él dispusiera a sus anchas diera salida a sus dotes pedagógicas y oratorias y bueno después en 1920 ya volvió a España él era hijo único la madre estaba muy necesitada de algún tipo de sostén estaba sumida en la pobreza y toda esta trayectoria la hizo siendo la provincia de San Nicolás pero ya al final pasó a la provincia de Santo Tomás con lo cual le destinaron primero a Brasil volvió de España a Brasil después de Brasil volvió a España y de allá le tocó el motil justo cuando llevaba la revolución todos ellos murieron en el año 1936 y su proceso de beatificación pues ahí se fue desarrollando durante años hasta que por fin a todos ellos se les beatificó damos un salto y nos vamos a los mártires más recientes y más desconocidos no desconocidos solamente para ustedes desconocidos para todos porque son los mártires de China de los que lo justo se sabe los cuatro datos vamos iba a decir fundamentales en algún caso ni siquiera los fundamentales se conocen todos ellos mueren son cinco también mueren durante la persecución comunista son cinco religiosos víctimas de la represión comunista entre 1958 y 1980 ninguno de ellos murió en el tormento pero todos perecieron a causa de las privaciones y sufrimientos inhumanos y sobre todo del hambre que padecieron durante años los testimonios que tenemos son los de otros religiosos chinos que quedaron en China durante todos esos años pero sobrevivieron la dictadura china mal que bien y pudieron recabar pues algunos testimonios de estos desaparecidos en campos de concentración o en campos de reeducación o de trabajo siquiera los datos más imprescindibles como ellos en realidad nos pasa con su vida casi como nos pasa a los occidentales con las caras de los orientales que todas se nos parecen mucho pero no tengan duda de que cada uno tenía su personalidad distinta y sus rasgos personales y cada uno tiene su santidad y su digamos ha recibido un don de martirio hecho a su medida el primero las fotografías que tenemos son todos de sus tiempos jóvenes porque es el único tiempo en que hemos podido tener pues detalles de ellos y detalles físicos el primero es el padre Lucas Yu Lucas Yu les ahorro la indicación de más porque nos van a sonar a chino y creo yo que pues nadie nos va a decir nada basta decir del padre del primero y del último podemos decir que son dos jóvenes que hicieron los estudios todos hacen los estudios en China pero estos hacen estudios superiores fuera de China incluso en Roma el padre Lucas y el padre Gregorio Li que será el que cierre este grupo estudian en la Universidad Urbaniana de China una de China la Universidad Urbaniana de Roma que es la universidad para los territorios de misión pero una universidad auténtica aquí hacen sus estudios y luego los dos están durante un tiempo en España porque no podían volver a China y en España lo que hacen es una campaña de divulgación de las misiones chinas por todo España recorren toda España hablando en las escuelas y en las parroquias de lo que es la misión de China por fin consiguen volver a China y China cuando se cierra es el año 1951 más o menos ese año en ese año expulsan a todos los occidentales y se cierran las puertas de China cae lo que se ha llamado en la historia el telón de bambú con lo cual ya queda totalmente aislado el país de China y nadie desde en Occidente sabe qué es lo que ocurre allá y dentro pues hay todo un proceso de purga de violencia de campos de concentración de persecución de todo tipo según distintas oleadas en el caso del padre Lucas fue arrestado el año 1955 por contrarrevolucionario que era como se llamaba a aquellos que no eran partidarios del comunismo en el caso de los sacerdotes lo que se les solía pedir se les solía obligar es a que formaran parte de una iglesia paralela vuelve a aparecer la iglesia paralela igual que antes la veíamos en Filipinas iglesias patrióticas y por tanto sometidas a lo que diga el poder político en el caso de Filipinas el padre el padre Víctor y tantos recoletos habían confesado siempre su dependencia de Roma del Papa y no del gobierno filipino en este caso todos estos religiosos dan testimonio proclaman que ellos dependen del Papa y están unidos a la iglesia de Roma que es la única iglesia auténtica de Cristo y no al poder político con lo cual ya son llevados a campos de un tipo o de otro y terminan muriendo el caso del padre Lucas sufre dos años de cárcel y a su término lo deportan ocho años más a una lejana provincia donde después de muchísimos sufrimientos de todo tipo muere de hambre frío y fatiga en 1958 el siguiente es el padre Lucas que es era una de las promesas más firmes parece de la misión de China prometía mucho todos prometían eran todos jóvenes y todos destacaban de una o de otra forma este no pudo llegar a salir a hacer estudios en Roma si llegó a salir a Manila se ordenó en Manila y luego estuvo a cargo de la procuración de Shanghai para administrar la misión de China había una casa procuración en la ciudad medio libre durante mucho tiempo por la ciudad portuaria era la ciudad occidental de Shanghai y allá el ecónomo el procurador había sido español hasta entonces y como ya se veía que a los españoles les echaban se quería que fuera un chino que se encargara de poder atender a la misión con todo él no pudo estar tampoco mucho tiempo en 1955 también fue arrestado por contrarrevolucionario espía del Vaticano y de Estados Unidos tras dos años de cárcel también fue condenado a 15 años de trabajos forzados en las minas de la misma provincia que he mencionado antes se dio en esta en este campo de trabajos una escena realmente enternecedora entre el padre Pedro y el padre Lucas el anterior los dos coinciden en el mismo campo de trabajo y los dos se conocían claro los dos eran compañeros y los dos estuvieron trabajando juntos durante tiempo leo el testimonio literal que nos dan que nos ha llegado ambos Lucas y Pedro portaban el mismo palo de que pendía la carga estos palos chinos que llevan entre dos personas sobre los hombros y colgando de ese palo la carga que sea ambos portaban el mismo palo del que pendía la carga pero no se dieron a conocer en público por miedo a que los separaran el saludo era una sonrisa es quizá uno de los testimonios más emocionantes diríamos de como decir de sentido de comunidad de vida de comunidad durante tiempos durante años posiblemente están haciendo comunidad sin decir nada y procurando mantener esta vida de comunidad el siguiente el padre José Shen este entra un poquitín más tarde en la orden y pudo salir hasta hasta Filipinas hasta Manila vuelve el año 1950 vuelve a China llamado por el obispo el año 1950 parecía que las cosas no se iban a poner tan mal al año siguiente ya fue imposible salir de China y al padre José en un primer momento lo confinaron en su pueblo natal durante algunos años vivió en casa de sus padres como dedicado a la agricultura cultivó al campo intentaba vender por los mercados de la zona vender los productos de la tierra reparaba relojes en fin se ganaba la vida como podía aún pudo tener un contacto en 1954 con la casa de Shanghai que estaba al abrigo de las potencias occidentales y en el año 1955 se le acusa de espía porque descubren que ha escrito al vicario provincial de Filipinas de Manila tras dos años de cárcel fue deportado a una granja también de un sitio remoto donde falleció al año siguiente 1958 de hambre y fatiga se nos dice tenía 38 años el padre José Shan este es el primer agustino recoleto chino la foto es la más antigua de todas ellas y es una foto por eso está un poco más más defectuosa él hablaba creo que alguien del padre Joaquín Peña que es un padre español que fue maestro de novicios en China y luego lo fue también en España pero ya dentro de la provincia de San José el padre Joaquín Peña que murió en San Millán muchos años después fue el maestro de novicios del padre José Shan fue su ayudante también del padre Joaquín después de ordenarse de sacerdote ya digo fue el primero que se ordenó como Agustino Recoleto se ocupó durante diez años de los seminaristas menores hasta 1945 fue también capturado en 1955 por los comunistas acusado de ser contrarrevolucionario porque no daba su nombre a la iglesia y luego fue también condenado a quince años de reeducación a través del trabajo forzado enfermo de gravedad en 1962 se le permitió regresar a su casa él era hijo único encontró a su madre en un estado lamentable demente e incapaz de reconocerle enfermo envejecido sin medios de subsistencia y solo en el mundo se dedicó al servicio de su madre murió de hambre y de miseria en 1967 y el último el padre Gregorio Lee que es el compañero a lo largo de toda la carrera y luego compañero de estudios también en Roma y en toda la propaganda misional que hicieron por España compañero del padre Lucas este se bautizó ya muy tarde pero bueno se bautizó de mayor pero pudo seguir los estudios primero en China y luego en Roma llegó a ser profesor durante un año en el seminario de China de Kuai que se llamaba Shankyu es el nombre ahora y incluso llegó a ser director de una escuelita que tenía la la misión pero hubo de renunciar a todo cuando llegaron los comunistas el año 1951 aún estuvo ese año un poco en contacto con la misión de Shanghai pidiendo libros libros sobre todo de pediatría para poder enseñar mejor a los niños al final en 1958 fue detenido y condenado a 15 años de cárcel y trabajos forzados también en la misma provincia lejana a la que me he referido antes cumplió la condena y ya permaneció en aquella provincia y de él no hemos sabido más sabemos que murió pues en circunstancias como digo desconocidas en torno a 1989 pero de estos últimos años de su vida no tenemos más testimonios y pues estos son los ejemplos no todos los agustinos recoletos ciertamente estamos ni hemos estado a la altura de estos personajes tan tan escogidos de estos mártires pero bueno si podemos decir que ellos estos 23 y otros que habríamos podido añadir representan pues las esencias más más puras de lo que es la orden y hoy vamos a ver una galería de personajes ilustres vamos a como montar hacer desfilar por una pasarela a personajes que han merecido ser inmortalizados en monumentos sean monumentos de escultura o sea en otro tipo de obras de arte que serían pinturas pinturas de especial calidad y aquí hay un poco de todo hay personajes de los primeros tiempos hay otros que son del siglo XX hay pues también de Filipinas de algunos de China pero bueno se podían discutir de algunos y si son de los más representativos se podían añadir otros bueno son los que los que he encontrado más a mano en parte porque he encontrado diríamos obras de arte que recojan su memoria las obras de arte son dos grupos escultóricos uno lo están viendo en pantalla dos grupos escultóricos los dos en Filipinas y luego hay un tercer grupo más amplio que son pues retratos retratos en pintura retratos de especial calidad no significa esto que sean fieles que reproduzcan fielmente los rasgos fisionómicos de cada personaje en ocasiones esto no ha podido ser pero bueno tienen son pinturas que han sido hechas por artistas de especial calidad y que por eso pues adquieren una categoría diríamos universal vamos primero con los dos grupos escultóricos los dos he dicho están en Filipinas el primero es este que tienen en pantalla es un grupo que se estableció se se mandó a hacer se encargó en la ciudad de Cebu el año 2006 no sí 2006 con motivo del centenario de la llegada de los agustinos recoletos a Filipinas llegamos en 1606 pues en 2006 se cumplían 400 años antes de llegar a Manila Cebu es la ciudad que está es la capital la gran ciudad de la zona sur de Filipinas y el barco en el que iban los primeros recoletos igual que el barco en el que iban los descubridores magallanes primero tocaron en Cebu Cebu era la ciudad donde pisaron tierra filipina tanto magallanes que fue el descubridor como los primeros recoletos por eso se hizo este grupo escultórico que es está formado por tres personajes no significa que reproduzcan los rasgos fisonómicos porque son tres personajes de la antigüedad en realidad son tres personajes de la primera expedición no vayan pues a ver algunos se repetirá incluso en el otro grupo escultórico que veremos a continuación no intenten verlos parecidos porque no se trata de esto sino simplemente de recordar y de honrar a pues a una colectividad en este monumento de Cebu serían pues los los 14 13 misioneros que llegaron en el primer grupo los tres que se representan aquí son del primer viaje el primero de ellos vamos a ir uno por uno el primero de ellos a ver es este que sería el padre Juan de San Jerónimo cuando los padres que han estado en Filipinas por ejemplo el padre de frutos u otros que pueda haber por ahí quieren referirse a los orígenes remotos de la presencia en Filipinas dicen desde los tiempos del padre Juan de San Jerónimo digamos que es el primer recoleto es el el primer es el capitán por así decir porque este es de los no es de los primeros que entran en el primer convento recoleto que era el de talavera de la reina no es de los primeros pero está es de las de las primeras levas este en concreto este que primero era sacerdote de la orden jerónima se hace agustino recoleto y entra en talavera el convento de talavera se funda en 1589 y él entra cinco años más tarde en 1594 y desde el principio quizá porque era una persona pues ya más formada más madura más asentada se convierte en un líder se le encarga que sea el que se defienda los intereses de la orden en Roma y va a ser el primer provincial de los agustinos recoletos cuando los primeros conventos los primeros cuatro conventos de los agustinos recoletos de alguna forma se hacen autónomos respecto a los que no son recoletos dentro de la orden de San Agustín de la provincia de Castilla entonces se nombra un provincial y ese provincial es Juan de San Jerónimo y es él el que preside también el primer capítulo de esos de esa primera provincia y es él el que propone que no se queden recluidos en un convento de España para vivir la vida contemplativa sino que tiendan a salir sean universales y acudan a remediar las necesidades de la iglesia y apunta hacia las misiones se ofrecen porque él lo mueve se ofrecen al rey para ir a misiones y el rey Felipe III les asigna bueno pues las misiones más recientes y más duras y las que ahora más interesa a la corona española contar con obreros son las misiones de Filipinas pues venga para Filipinas y el padre Juan de San Jerónimo es el primero que se ofrece el que encabeza el grupo primero el que hizo aquel primer viaje a través de México y ya llegados a Filipinas se convierte también pues en el primer superior es como digo el líder de los primerísimos tiempos en Filipinas está muy poco tiempo porque está unos cuatro años no porque él no quisiera estar sino porque le encargan que vuelva a España para captar nuevas vocaciones para Filipinas él vuelve a España y tiene la mala suerte de morirse en el viaje de regreso a España muere en el año 1610 es el padre Juan de San Jerónimo que ahí se representa con una un libro no sé si llegarán a a leer está en en inglés pero bueno se entiende es la el texto del evangelio de ir y hacer discípulos de por toda la la tierra pues el mandato evangélico que no deja de ser el que inspira la misión la primera misión de los agustinos recoletos y todas las misiones que han seguido después en definitiva la vida de todos los recoletos y la vida de todos los cristianos este es pues el primero de los agustinos recoletos padre Juan de San Jerón el siguiente el siguiente es el padre Andrés del Espíritu Santo que va también como he dicho repito los tres estos van en la primera misión este es después del padre Juan de San Jerónimo prácticamente diríamos el que se convierte en cabeza de la recolección durante muchos años el primero como misionero en aquellas aquel lugar aquellas tierras de Zambales que he citado varias veces un poco al norte de Manila donde murieron murió el protomártir y murieron otros misioneros después muy cerca de Manila pero separado por una cadena de montañas y por tanto un lugar aislado él funda ahí uno de los pueblos que todavía se conserva incluso la iglesia que él que él construyó esa iglesia se conserva en el lugar un lugar que se llama Masinlog y él es superior con un título o con otro es superior de los agustinos recoletos en Filipinas durante 12 años funda alguno de los conventos más importantes en concreto el convento de Cavite que era el gran puerto de Filipinas junto a Manila es maestro de novicios es prior y es también este puesto o este cargo que ya en alguna otra charla lo he mencionado el de comisario hoy aparecerá varias veces es el que venía o el que irá enviado a España a captar voluntarios para llevar nuevas levas nuevas misiones a Filipinas bueno pues él es uno uno de los que igual que el padre Juan de San Jerónimo había sido comisario lo que pasa que tuvo la mala suerte de morir en el camino él también es enviado como comisario él tiene mucha mejor suerte y va de vuelta del año 1622 a Filipinas con 23 misioneros lo cual supuso pues casi casi duplicar los efectivos que con que entonces se contara él es también el que manda gracias a que ya se tiene personal puede mandar a Japón misioneros que era una algo a lo que aspiraban desde el principio lo que pasa que no podían ir a Japón porque no tenían personal él consigue mandarlos manda a los al Beato Francisco de Jesús y al Beato Vicente de San Antonio a Japón los dos primeros mártires y luego por si le quedara diríamos alguna faceta por tocar escribe también la primera historia por así decir de la provincia contando cómo fue todo el viaje y los primeros decenios de historia allá en Filipinas el padre Andrés del Espíritu Santo como ven los primeros nombres ya lo mencionamos a un día y bueno y durante varios siglos prevalece el nombre religioso este es un retrato del padre Andrés del Espíritu Santo que está hecho por José María Romero que es el pintor del que luego haremos algún comentario porque la mayor parte de los retratos se deben a este a este pintor José María Romero que se conserva en el convento de Marcilla el padre del padre Andrés del Espíritu Santo y el tercer personaje del movimiento de Cebú es el padre Rodrigo de San Miguel que es un personaje sumamente variado y valioso un personaje poliédrico también de la primera misión también misionero en Zavales si el padre Andrés del Espíritu Santo en esa región de Zambales al norte de Manila había fundado un pueblo el padre Rodrigo está más tiempo y llega a fundar cuatro pueblos son los cuatro pueblos que siguen existiendo uno de ellos por ejemplo es el pueblo de Subic donde está localizada una de las principales bases norteamericanas del extremo oriente ahora ya es una ciudad de cierta importancia el padre Rodrigo de San Miguel es fundador de los conventos principales de los tres conventos principales de Filipinas él es el que los funda funda el de Intramuros de San Nicolás de Intramuros al que nos referimos el segundo día funda el de San Sebastián lo que ahora es la iglesia de Hierro el otro convento de Manila y funda el de Cebu que es el otro centro el otro eje de Filipinas la ciudad del norte es Manila la ciudad del sur centro de todo el sur es Cebu funda también comunidad en Cebu porque desde allá se van a extender los recoletos se van a irradiar hacia toda la gran isla de Mindanao al sur las tierras de los moros de los maometanos y la otra isla de Paraguay sobre esto comentaremos después alguna otra cosa más este tiene una peculiaridad especial que le hace ser pues un personaje casi casi de leyenda entre otras muchas cosas vuelve a España también en un principio con la intención de reclutar nuevas levas nuevos misioneros vuelve no por por donde tenían que volver los los españoles que tendrían que haber vuelto por México él por alguna extraña razón al final ha resultado que es porque tenía un pleito abierto en la Inquisición de México que esto es otra otra historia entonces quizá por eso vuelve por la zona portuguesa o sea vuelve por la India por Asia la India y por Persia lo que sería actualmente el Irán y allí está durante un tiempo en la zona de Irán y en concreto en una de las ciudades la segunda ciudad más importante de Irán que es Basora y allí tiene contactos con grupos diríamos cismáticos que se habían extendido de la fe católica hacía siglos y que no sabían nada del Papa él consigue aglutinarlos un poco y consigue que firmen una declaración de adhesión al Papa continúa viaje y llega a Roma aquí lo tienen delante del Papa presentándole pues este documento en el que toda una serie de grupos de mandeos grupos de los que el Papa ni sabía que existían pues le presentaban su obediencia o su adhesión y el Papa entonces le dice que escriba toda esa historia y le hace delegado suyo para evangelizar a los mandeos él sí recibe el diploma el título de delegado pero muere enseguida en cuanto de Roma pasa o de Italia pasa a España y en España nada más pisar tierra muere con lo cual no pudo ser para nada evangelizador de estos mandeos es un personaje sumamente complejo con una serie de cualidades extraordinarias tiene escritos sobre historia sobre cartografía sobre náutica etnografía filosofía escritos en tagalo en lenguas zambales es un personaje sumamente valioso este sería el primer monumento que está en la ciudad de Cebu en la parte monumental de Cebu en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad mientras que el segundo monumento bueno aquí hay algunos detalles de ese monumento este es el escudo de la orden este es el galeón que se representa también en relieve en ese monumento aquí la virgen de la salud que es la imagen valiosa que ha quedado antigua que ha quedado en Filipinas las demás prácticamente desaparecieron todas con el bombardeo del convento central de Intramuros una imagen que procede de México se lo regalaron al padre Rodrigo de San Miguel justamente cuando pasó por México le regalaron esta imagen de la virgen de la salud que en Filipinas se tiene en gran veneración bueno esto es una casa filipina una recreación de una casa filipina de los tiempos antiguos y pasamos a ver pasamos al segundo monumento al segundo grupo escultórico que este no está ya en en el centro de una ciudad este está así en Manila o en lo que ahora es digamos la gran Manila que es un city pero está en el en el seminario de los agustinos recoletos el teologado lo que ven detrás es la biblioteca el museo y el archivo del que está en el seminario de los agustinos recoletos y este monumento está delante por ahí he visto antes al padre Nacho si alguna vez quieren más detalles pueden recurrir al padre Nacho Jiménez que se encontraba en Filipinas el año 1994 cuando este monumento se terminó de trabajar allá mismo y se se instaló incluso él creo que echó una mano en el transporte y la instalación del de este grupo escultórico al menos seguro que dio buenos consejos echar una mano no lo sé bien como ven hay aquí seis personajes que se consideran pues lo más representativo de los agustinos recoletos en la historia de los agustinos recoletos algunos se repiten pero bueno vamos a ir viéndolos rápidamente este primero es el padre José Aranguren ven que estaba en el monumento está atrás en un segundo escalón padre José Aranguren es fue arzobispo de Manila es el único arzobispo de Manila que ha tenido la orden quizá han oído la humorada aquella que se le atribuye bueno que dijo ciertamente el premio Nobel de literatura Camilo José Cela que toda la ilusión de su vida habría sido la de ser arzobispo de Manila bueno Cela no lo consiguió el padre José Aranguren tampoco lo no lo pretendía pero sí lo consiguió este es un personaje pues que era profesor profesor en España en un principio estamos en el siglo XIX él era profesor en las casas de formación de España y parecía que estaba condenado a ser formador siempre en España intentó varias veces pasar a Filipinas y al final lo consiguió y una vez que llegó a Filipinas fue además en la primera misión que salió de Monteagudo enseguida ya se le fueron concediendo cargos le hicieron enseguida provincial y antes de terminar su trienio de provincial le hicieron arzobispo de Manila el año 1846 fue durante 15 años arzobispo de Manila Manila no piensen que las diócesis de este tiempo eran como las de ahora ahora en Manila y ahora en Filipinas hay más de 80 diócesis en aquel tiempo había 4 o 5 y las diócesis de Manila ocupaba pues casi casi medio archipiélago de Filipinas era muy difícil siendo además islas muy difícil hacer la visita él consiguió hacer la visita un par de veces y se ocupó de los pobres era todo su empeño el cuidado de los pobres es algo prácticamente estos dos rasgos que veremos en algún otro obispo Agustino Recolto la visita el contacto con la gente y el cuidado de los pobres él murió al ser arzobispo de Manila tuvieron que enterrarlo en la catedral de Manila pero él en su testamento dejó escrito que su corazón se le sacara y se llevara a la casa madre de los Agustinos Recoletos de Interamuros y efectivamente allá se llevó el corazón se instaló en una urna en el presbiterio y allá allá está hasta que el convento fue bombardeado y destruido aquí tienen un grabado un retrato estamos en los tiempos en que todavía la fotografía está está comenzando se dio como ven padre José Arangudo aquí tenemos al padre quizá el recoleto más conocido en Filipinas y en el mundo cultural en general incluso fuera de Filipinas es el padre Diego Cera se llama así también hasta ahora todos estos personajes son son españoles fíjense en este monumento se ha procurado a cada uno ponerle en las manos alguna cosa que representara pues la especialidad aquello su principal aportación el padre Diego Cera lo que tiene son cañas cañas de bambú porque es famoso en el mundo entero por el órgano de bambú aquí lo tienen de las piñas él hizo varios órganos no solamente este posiblemente no menos de no menos de seis órganos se conservan algunos aparte de este se conserva alguno más pero este es el más el más famoso por tener los tubos o bastantes tubos de bambú el padre Cera se encontró con que bien la música era fundamental en la liturgia y especialmente los filipinos son muy sensibles a la música la cuestión era cómo fabricar instrumentos él lo que tenía a mano era el bambú en un país tropical y entonces se las ingenió para ver cómo trabajaba el bambú e ir conseguía sacar estos tubos lo que hacía era enterraba en la arena cañas de bambú y las cubría con arena antes las había también lavado en agua de mar e iba haciendo experimentos al cabo de un tiempo los los desenterraba y según como hubieran resistido más o menos o de una o de otra forma los empleaba o no en la confección de unos tubos o de otros y así en esta especie de ensayo de acierto y fracaso pues fue consiguiendo montar este este órgano el órgano está en el pueblo de las piñas que es un pueblo que prácticamente también él construyó es un pueblo muy próximo a Manila y cerca de donde de los agustinos recoletos teníamos una una hacienda la hacienda principal allá estuvo también destinados a Nefiquir después del padre Diego Cera estuvo durante tres años en las piñas el órgano este y la iglesia las construyó el padre Cera y luego este órgano recién bueno modernamente se restauró se trasladó por entero hasta Alemania y allá en un laboratorio se desmontó se recuperó perfectamente se completó de alguna forma se volvió a llevar en un vuelo especial se volvió a llevar hasta Filipinas los alemanes lo instalaron de nuevo y se tienen pues todos los años aparte de otros conciertos todos los años hay un festival mundial al que concurren invitan pues a los principales organistas del mundo y este órgano de las piñas pues es conocidísimo en todo el mundo aparte de este como decía pues hizo otros varios órganos hizo incluso también un piano que los superiores de los recoletos consideraron digno de enviárselo a la reina de España y se lo enviaron a la a la mujer del rey Carlos IV y lo que pasa es que ese piano está por localizar todavía bien esto por lo que se refiere al padre Diego Cera en la fotografía esta que se ve aquí en que este es el padre René Pagrinaguan pero bueno lo interesante es el monumento que hay detrás porque la ciudad de las piñas que hicieron hace unos años le dedicaron una avenida y hicieron este monumento al padre Diego porque al final es lo que le ha dado nombre universal a este pueblo de las piñas bien el aquí tienen al padre Fernando Cuenca que también tiene cañas en las manos no porque hiciera órganos ni nada parecido sino porque dio un avance enorme sobre todo en la isla de Negros en el centro de Filipinas que es la isla azucarera por excelencia isla de grandes haciendas grandes extensiones dedicadas a la caña de azúcar sobre todo por obra de este padre Cuenca que estuvo en el mismo pueblo lo que está lista ahí más de 50 años pero desde allá diríamos que cambió la fisionomía de toda la isla de Negros los cultivos los trazados incluso de pueblos de puentes de carreteras sus aportaciones son sobre todo por una parte la instalación o el descubrir la utilidad cómo emplear el agua para moler la caña de azúcar hacer plantas hidráulicas para moler la caña de azúcar y de ahí sacar el azúcar no me pregunten cómo se hace esto porque uno no cultiva estas técnicas pero aquello revolucionó el mercado del azúcar de forma que en pocos años Negros se convirtió en el impulsor casi principal de al menos de un porcentaje muy alto de la economía de Filipinas Negros y el azúcar que se producía y el otro invento diríamos es el de la hidroterapia que es la curación a través del agua no abundaban los médicos estamos en pleno siglo XIX la salud pues allí y en todas partes era muy muy pobre y muchas veces era el misionero que tenía que hacer de médico y el padre Cuenca que tenía algunas lecturas algunos estudios hechos sobre un una técnica que había nacido sobre todo en Alemania de curar a base de agua tanto ingiriendo agua como a base de baños baños termales o de de arroparle a uno con mantas empapadas en agua en fin había distintas distintas posibilidades bueno pues se ve que muchas de estas prácticas eran útiles y hasta el punto de que hasta Talisay venían personajes de Manila y de otras partes de Filipinas uno de los que se beneficiaron de los cuidados del padre Cuenca fue San Ezequiel Moreno después de las fiebres que de que se contagió en en Palaguán pues en parte se recuperó aquí en con el padre Cuenca en Talisay siguiendo sus consejos y sus técnicas de hidroterapia Fernando Cuenca este otro personaje que es el que está en el en el monumento el que está más alto como ven y el que sostiene en definitiva la la cruz ya lo habrán reconocido supongo yo es San Ezequiel Moreno San Ezequiel Moreno lo conocemos quizá más como obispo en Colombia pero antes de pasar a Colombia estuvo 15 años en Filipinas él se forma en las casas de la provincia de San Ezequiel en España y pasa a Filipinas y va a Filipinas para no volver hasta 15 años entre otros lugares en el pueblo de las piñas que he mencionado antes vuelve para ser prior de Monteagudo y cuando es prior de Monteagudo surge la ocasión de ir a restaurar la provincia de Colombia le piden que se ofrezca voluntario y él y varios frayes más de Monteagudo que estaban con él se ofrecen como voluntarios pasan a Colombia y ya el padre Ezequiel Moreno se queda en Colombia para toda la vida y ahí es el obispo bien el siguiente es un personaje de leyenda en Filipinas no se le conoce por su nombre él se llama es el padre Agustín de San Pedro es un personaje también antiguo del siglo XVII se le conoce como el padre capitán y en los dialectos de Filipinas se habla del padre capitán con las palabras como suelen palabras españolas más o menos bien pronunciadas es el padre capitán él era portugués portugués pero que pasó a estudiar a Salamanca y allá conoció a los Agustinos Recoletos y entró en la orden yendo ya de camino hacia Filipinas en México se ordena de sacerdote el año 1623 llega a Filipinas y allá está toda su vida prácticamente pues en el sur y en el frente de combate vamos a decir contra los musulmanes hay una provincia de la isla de Mindanao en Filipinas que es la provincia de Sultán Kudarat se llama ahora bueno pues ese Kudarat que era un sultán era el el contrincante del padre capitán y en las crónicas de los Agustinos Recoletos se habla con mucha frecuencia de Corralat el pirata Corralat se dice que sería Kudarat entonces el padre Agustín de San Pedro es un estratega por una parte colabora y colaboran con él las pocas tropas españolas que había tan alejadas de Manila ya en el en las dos o tres puestos de que había en Mindanao y él sobre todo organiza a los nativos les da instrucción les procura como puede pues armas construye fortalezas fuertes veíamos el segundo día si recuerdan entre las varias catedrales había una que era la de Romblón que era es una fachada enorme toda de piedra en un valle encajada ahí entre dos montañas y así ya indicábamos que aquello era es una catedral pero al mismo tiempo es una fortaleza en parte porque arriba en el monte que controla ese valle y toda la costa hay dos dos fuertes ese lo construye también el padre capitán y de hecho él muere ahí y está enterrado ahí en esa catedral de de Romblón el padre el padre capitán y queda este que bueno se han visto así puede dar la impresión de que está bailando pero no es precisamente eso él es de nuevo el padre Rodrigo de San Miguel que también está presente en este en este monumento segundo que estamos viendo el de el de Manila no vamos a decir ya más sobre él ya nos hemos extendido antes vamos a ver ahora toda una serie de cuadros la mayor parte de los cuales son de obispos y obra del mismo pintor que ya he citado antes José María Romero José María Romero es un pintor nacido en Sevilla y que se mueve sobre todo en Sevilla y en Madrid es un pintor cuya última etapa es muy poco conocida hasta el punto de que en algunos especialistas le dan por muerto hacia 1890 sin embargo estos cuadros que vamos a ir viendo ahora están pintados después posiblemente de algunos se sabe positivamente que es de 1891 y posiblemente hasta el 93 últimamente se ha descubierto ya que murió el año 1893 porque se encontró el certificado de enterramiento en Madrid de este pintor José María Romero no sabemos qué relación tuvo con los Agustinos Recoletos lo cierto es que este artista que tiene obra en el Museo del Prado y en otros museos nacionales en España pues pintó para los Agustinos Recoletos para los conventos sobre todo de Marcillas donde más hay pero también de los otros dos conventos que entonces eran en el siglo XIX casas de formación Monteagudo y San Millán de la Cogolla pues en total puede haber unos 20 cuadros y luego en alguna de los conventos de las monjas Agustinas Recoletas en concreto al menos en el convento principal de la encarnación de Madrid también tiene algunos cuadros entonces los cuadros que vamos a ir viendo ahora que son todos muy parecidos son personajes le darían una fotografía a Romero de estos obispos de Filipinas en algún caso ni fotografía había y él pues hace también retratos imaginarios pero son retratos de muy buena calidad este primer obispo es el padre Juan Ruiz de San Agustín veíamos ya la catedral de Vigan cuando hablábamos de las catedrales una catedral muy al norte que era yo comenté que posiblemente era la catedral más bonita de Filipinas que estaba en una ciudad colonial que era la ciudad esta de Vigan pues es este este buen fraile que tenía vocación parece ser de ser de estar en México porque lo nombran dos veces presidente del hospicio de México estando en Filipinas pero no tuvo suerte la primera vez que le nombran presidente del hospicio de México cuando está navegando hacia México lo capturan los piratas ingleses y lo devuelven a Filipinas y lo tienen encarcelado allá y la segunda vez si llega a México pero también tiene la mala suerte de que el compañero que iba con él que tenía que seguir camino a España para reclutar misioneros era comisario se muere y entonces tiene que seguir él hacia España para llevar a cabo la labor que el otro no haya podido hacer con lo cual tampoco pudo quedarse en ese hospicio de la calle Guatemala de México pero bueno valió la pena porque al final volvió a Filipinas con 66 misioneros de golpe lo cual imagínense ahora lo que sería 66 misioneros de una de una tacada obispo de pues de la ciudad de Vigan prácticamente bueno lo que hace es construir el palacio construir la catedral que ya veíamos y a consecuencias de la de las obras de la catedral y que él las seguía muy de cerca parece ser que por por unas fiebres que contrajo en ese control de las obras pues después de un tiempo de enfermedad terminó muriendo uno de los obispos el siguiente ya ven que son retratos pues bastante parecidos los retratos de los obispos por lo general los del siglo XIX y los posteriores incluso son muy estereotipados a todos se les representa de la misma forma con las vestidos de obispos y con un con un libro aunque no hubieran leído nada en su vida o escribiendo en fin es lo lo propio así que no les extrañe que que casi casi se repita la la misma composición este es el padre Eugenio Sese ya este pasó a Filipinas tarde tenía casi 40 años ya de mayor y lo devolvieron enseguida para España porque lo hicieron comisario esto es un cargo importante que conviene tener en cuenta veremos como después algún otro obispo que citaremos también está como comisario no comisario ya hay dos tipos de comisarios uno es el que va a España para pedir voluntarios por los conventos y luego volver con los misioneros a Filipinas y hay otro comisario que es el representante de las misiones de Agustino Recoletas de Filipinas ante la corte de Madrid no pierdan de vista que Filipinas hasta 1898 pertenece a España y desde España ya lo dijimos el primer día se solucionan todos los trámites que conviene hacer entonces hay un delegado de la provincia que le propone al rey le pide le tramita lo que sea necesario y el padre este dueño Sese está como comisario en la corte de Madrid durante unos años y se ve que lo hizo bien y captó pues no sé simpatías también por parte de la corte hasta el punto de que el rey lo propuso para obispo ni más ni menos que de Santa Marta en Colombia allá en la costa del Caribe de Colombia y allá se fue el buen fraile a un sitio donde en la vida habría pensado poder tener que ir estuvo de obispo solamente tres años murió el padre Leandro Arrué obispo de Jard este era un fraile diríamos normal que estaba muy contento en sus parroquias distintas parroquias pero más o menos de la misma área de esa isla de negros a la que me refería antes donde estaba el padre Cuenca y estaba el hombre como digo muy contento y de repente le llega la noticia de que le han hecho el papa le ha hecho obispo de una también de las cuatro o cinco diócesis que había que era la diócesis de Jaro y él y él no quería no quería ser obispo eso les pasa a muchos pero él se resistió de forma especial hasta el punto de que no aceptó sino cuando el superior le mandó en virtud de santa obediencia que aceptara ser obispo y pues fue obispo durante doce años hasta su muerte en aquellos tiempos desde luego no tenían que renunciar como pasa en los tiempos modernos a los setenta y cinco años ni mucho menos aparte de que a los setenta y cinco años en aquellos tiempos se llegaba pocas veces él pues se dedicó también a visitar su diócesis y lo mismo a cuidado de los pobres fundó a expensas suyas un hospital para pobres el siguiente obispo bueno aquí tienen el escudo esto debe ser interesante un par de escudos he encontrado ven aquí por la insignia de la orden el corazón de san agustín la correa aquí el signo de san nicolás esto debería ser una perdiz pero bueno no pero el dibujo no tiene por qué ser perfecto y estas siete estrellas son también están también en el escudo de la provincia de san nicolás entonces se sentían de la provincia hasta los tuétanos este es el padre Joaquín en cabo monseñor en cabo obispo de esa ciudad de Cebu a la que me refería antes la segunda ciudad de Filipinas este había sido profesor y ya después de ser profesor consiguió poder dedicarse un tiempo a ser párroco pero enseguida empezaron también a hacerle superior y fue provincial tuvo también recorrió un poco el escalafón de los cargos principales hasta que lo hicieron obispo ya a comienzos del siglo XIX también se dedicó a visitar la diócesis cuentan que él entre otras cosas se dedicó a confirmar él llegó a confirmar a personas que tenían 70 años y que por tanto no habían visto un obispo en toda su vida imagínense digamos puede ser por una parte el abandono en que estaba la diócesis o ciertas regiones de la diócesis de Cebu esto en concreto era en Mindanao o pues pura y simplemente que no se llegaba allá su sueldo el obispo tenía un sueldo del gobierno de alguna forma diríamos eran funcionarios del gobierno el sueldo él lo repartía entre los pobres y fundó un hospital para leprosos que luego se ha mantenido incluso yo creo que hasta todavía existe pero a expensas de la provincia se mantuvo al menos con aportaciones importantes de la provincia hasta mediados del siglo XX o sea durante más de 100 años un hospital para leprosos los leprosos en Filipinas abundaban mucho incluso todavía una de las áreas de mayor densidad de leprosos que hay en el mundo se encuentran en Filipinas en concreto en la zona de Palawan esa isla apartada alargada a la que varias veces me he referido entonces tenía sentido que fundara un hospital para leprosos aquí tiene otro comisario durante la corte de Madrid igual que lo había sido el padre Eugenio Sese este es el padre Toribio Minguella ya estamos en tiempos un poco más modernos este era misionero y misionero en el entorno de Maniga eran zonas más bien todas próximas a la capital misionero de ciudad casi podríamos decir y era un intelectual entre otras cosas él dominaba la lengua nacional de Filipinas que es el tagalo escribió incluso una gramática de tagalo que se ha seguido utilizando durante muchísimo tiempo y que todavía hoy tiene su su valor pero bueno por estos méritos estos talentos que él tenía lo mandaron a Madrid a ser representante de la provincia ante la corte de Madrid que no era solamente estar a las puertas del palacio del rey tramitando cosas sino al mismo tiempo era sobre todo ya en los tiempos del padre Toribio Minguella era el que se encargaba de las tres casas de formación que estaban en España en estos tiempos no lo pierdan de vista ya Monteagudo Marcilla y Salmillán están funcionando y los misioneros se forman durante prácticamente toda la carrera hacen prácticamente toda la carrera en estas tres casas Salmillán es la última que se incorpora de hecho es él el que recibe la oferta por parte del gobierno de quedarnos con el monasterio de Salmillán que era un monasterio benedictino antiguo la provincia lo acepta y él se convierte en el primer superior de Salmillán y luego está muy pendiente de Salmillán y estará ya conectado durante toda su vida con con Salmillán lo cierto es que a él le hacen obispo de Puerto Rico con Puerto Rico ocurría con Puerto Rico y con Cuba en América ocurría lo mismo que con Filipinas son las últimas colonias que tiene España hasta el año 1898 el padre Toribio Minguella está de obispo en Puerto Rico durante cuatro años y en realidad es el penúltimo obispo español de Puerto Rico él sale en 1898 entra después le sucede otro obispo español pero al año al año y una semana de estar el siguiente obispo de estar fungiendo como obispo ya se ha desencadenado la guerra ha ganado Estados Unidos Puerto Rico está en la órbita de Estados Unidos y el obispo los obispos españoles son obligados a renunciar y se ponen obispos norteamericanos en Puerto Rico para entonces el padre Toribio ya estaba de obispo en una diócesis española que es Sigüenza en la zona en el centro de España una cosa muy importante que hay que decir sobre el padre Toribio Minguella es que si sale de quien es santo es por él él lo había conocido mucho eran son de la misma tierra donde es el padre López y el padre Gerardo Ruiz y hay mucha gente de por ahí pero había tratado con él y lo tenía como un santo entonces él el padre el padre Ezequiel muere en 1906 y el padre Minguella muere en 1921 15 años más tarde esos 15 años el padre Toribio Minguella los dedica a recopilar las cartas publicar las cartas de San Ezequiel promocionar la causa de beatificación hacer una biografía en fin ese que lanza al padre Ezequiel diríamos a los altares aunque luego el proceso tuvo que mantenerse durante muchísimos años hasta conseguir que se declarara beato el año 75 y luego santo el año 92 incluso si tienen ocasión o han tenido la ocasión de visitar Monteagudo el convento de Monteagudo la iglesia donde está enterrado San Ezequiel Moreno allá encontrarán también la tumba de Monseñor Toribio Minguella pasamos ahora aquí tienen el escudo también la perdiz las estrellas el lirio de San Nicolás también y el corazón de San Agustín vamos un poco más rápido esto ya tengo aquí dos obispos de China bastantes de los frailes que tienen por ahí por México y por Costa Rica han sido ordenados por este obispo o por el que viene a continuación este es Monseñor Francisco Javier Ochoa obispo en China el primer obispo en China en la misión de China este retrato y el siguiente no son de José María Romero son de otro pintor reciente como ven tiene un estilo muy distinto fíjense en estos dos edificios que tiene debajo esta es la casa madre de las MAR misioneras Agustinas Recoletas en México las conocen que está en Montiagudo él es el fundador de las misioneras Agustinas Recoletas y de alguna forma el que el que hace o el que promueve la construcción de esta casa también las misioneras Agustinas Recoletas las son fundadas por monjas de clausura de la clausura de España de varios conventos que Monseñor Ochoa consigue que salgan como voluntarias y lleva a China en concreto a tres más luego se apunta a alguna filipina lleva a China para atender sobre todo a las niñas y de de esta de aquella tres monjas que tienen que vivir fuera del convento y termina constituyéndose una congregación religiosa no no hay tiempo para entrar en más detalles ahora y luego voy a otro edificio que tienen aquí abajo es la catedral de Kuai Tefu la actual Xiangkyu la catedral de la misión de China que él construyó que se construyó siendo él el obispo Monseñor Ochoa y el siguiente obispo es Monseñor Arturo Quintanilla es el que queda como obispo en China una vez que Monseñor Ochoa renuncia queda como obispo justo en el tiempo en que estalla prácticamente el comunismo se está apoderando de China y está a punto de expulsar a todos los extranjeros y de cerrar las puertas del país haciendo caer en lo que llaman el telón de bambú y desencadenando una auténtica persecución contra la iglesia él entra como obispo el año 1950 está en la cárcel durante un tiempo y es expulsado igual que en los otros misioneros extranjeros el año 1953 lo justo le dio tiempo para delegar su autoridad episcopal en un padre chino y ya desde después de él sale el año 1953 ya no hay obispo en esa diócesis hasta el año 1991 cuando ya se comienza a poder respirar un poco más y comienza a haber ya algún contacto desde el exterior con los misioneros de China y el año 1991 la santa se denombre obispo al padre Nicolás que era había sufrido cárcel y todo tipo de desgracias en China el padre Nicolás está de obispo desde 1991 hasta 2009 él muere ese año y desde entonces la sede de China la sede de Kuai Te Shangqiu está vacante no hay obispo porque no hay posibilidad de que haya obispo aquí lo tiene el siguiente el siguiente cuadro también obra del mismo pintor es un señor que se apellida Pérez Favo los tres cuadros estos están también en Marcilla este es Monseñor Martín Legarra misionero en Filipinas en Filipinas pasa la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial es uno de los protagonistas de la educación en allá en Filipinas él es el alma del colegio lo que ahora es la universidad de San José en Cebú bueno llega un momento en que sin más la santa sede lo nombra prelado de la misión de Bocas del Toro en Panamá él no sabía casi ni dónde estaba Panamá bueno si Panamá sabía dónde estaba porque siendo secretario provincial había pasado una vez por Panamá pero no no tenía ningún contacto con Panamá porque todo su horizonte vital era Filipinas tiene que viajar hasta Panamá allá le hacen Panamá era un había una una misión que llevaban los de la provincia de la Consolación actualmente en la provincia de la Candelaria y con estos frailes que él pues prácticamente no conocía de nada está trabajando durante unos años le hacen obispo de Bocas del Toro así se llama la misión es una diócesis esta ahora mismo Bocas del Toro es un lugar turístico pero en aquellos tiempos era un lugar bastante retirado y con una zona indígena de indios guaymíes que hay también en Costa Rica son grupos indígenas que están entre Costa Rica y Panamá y una zona de Bananeras como pasa también con parte de Costa Rica y allá estuvo el de obispo primero en Bocas del Toro y luego en alguna otra diócesis allá pasó el resto de su vida monseñor Martín de Garra especialmente querido por las monjas Agustinas Recoletas él cuando le hacen obispo nombra a las Agustinas Recoletas de clausura sus madrinas les pide oraciones y se compromete a escribirles todos los años y lo cumplió todos los años normalmente para la Pascua les escribe una larga carta contándoles pues todo lo que se le ocurre todo lo que le ha pasado durante el año y esas cartas luego se han ido recopilando y están publicadas en tres tomos que seguramente muchos de ustedes conocen que se titula De mi acontecer misionero la lectura es muy entretenida y muy ilustrativa con mucho humor se lo recomiendo a cualquiera y ya para terminar que me estoy pasando les presento en dos palabras otros dos retratos del mismo pintor José María Romero que están también en Marcilla no hay mucho que decir sobre esto este es el padre Onofre de la madre de Dios está aquí porque fue el primer provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino después de todo un francés bueno francés ahora sería francés nacido en Perpiñán entonces era era Cataluña y era España se mueve por los conventos de España pasa a Filipinas allá enseguida le hacen también provincial cuando se funda la provincia el año el año 21 pues eligen provincial a él y hay poco que contar de él porque pues lo mismo lo envían a recaudar o a reclutar misioneros a España y cuando llega a España le hacen provincial de otra provincia de una provincia de las españolas la de Aragón con lo cual en aquellos tiempos esto era era muy corriente ahora eso sería muy raro que a un a alguien que es provincial en un sitio o a un fraile de una provincia le hicieran provincial en la otra sería raro pero en aquellos tiempos ocurrió así y él ya no volvió a Filipinas y el siguiente este es el podríamos decir es el santo y seña en el siglo XIX sobre todo de la de los recolectos de la recolección no porque estuviera en Filipinas ni porque fuera misionero allá él es el formador de todos los misioneros que van a Filipinas durante el siglo XIX entre ellos pues los que hemos visto que desfilar por ahí el padre Minguella el padre Zequiel Moreno de hecho resumo todo con una frase de un señor Torilio Minguella en la biografía que escribe de San Ezequiel Moreno dice ¿qué hubiera sido de muchos de nosotros si el padre Juan Gascon del ángel custodio este era el nombre completo el nombre religioso suyo no hubiera sido nuestro segundo ángel consuelo de nuestras aflicciones el consejero de nuestras dudas el sostenedor de nuestras vocaciones por ejemplo de San Ezequiel Moreno él fue formador durante tres años y prácticamente pues todos los recoletos como he dicho del siglo XIX pasan por sus manos sobre todo el Monteagudo está en Marcilla pero muy poco tiempo Monteagudo estuvo todo el tiempo y allá fue maestro fue prior pasó por todos los cargos que se reunieron